Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Dark Phoenix por ser miembro del canal. Empezamos. Historia completa. Después de terminar las preliminares Naruto va al hospital en busca de Kakashi para pedirle que lo entrene para las finales. Logro verlo en la recepción leyendo su libro. Fue directo a él y le dijo. Naruto, Kakashi-sensei. Cuando comenzamos con el entrenamiento. Kakashi, MMM. Naruto hablando de eso no podré entrenarte ya que estaré ocupado todo el mes. Naruto, pero sensei necesito su ayuda. Kakashi, ya te dije que no podré. Tengo cosas que hacer. Naruto, vas a entrenar solo a Sasuke ¿verdad? Kakashi, si Naruto él se va a enfrentar a Gaara y necesita ser más fuerte. Naruto, y yo que también lo necesito. Yo me voy a enfrentar a Neji y él es más fuerte. Por favor sensei lo necesito. Kakashi, lo siento Naruto yo entrenaré a Sasuke, pero tranquilo ya encontré a un sensei para ti se llama Ebisu. Naruto no lo podía creer su sensei lo estaba dejando con una persona que lo detesta mientras su compañero recibirá el entrenamiento de su sensei. Y una gran decepción ya que su equipo era Sakura lo trataban mal, Sasuke lo ve como un ser inferior y su sensei lo acaba de abandonar, entonces Naruto bajó la cabeza y le dijo a Kakashi. Naruto, quédese con su alumno estrella no lo necesito siempre he luchado solo y lo seguiré haciendo. Kakashi se enojó por lo dicho por su alumno ya que aunque él sabía que estaba haciendo mal al dejar de lado a Naruto pero le había encontrado a alguien para que lo entrenara, rápidamente se le gritó a Naruto. Kakashi, ya deja de ser tan arrogante solo porque tengas el Kyuubi en tu interior no te hace un shinobi así que deja de fastidiar. Naruto se sorprendió técnicame Kakashi le dijo que no era digno de ser shinobi así que se dio vuelta para salir del hospital. Kakashi se arrepiento de lo que dijo al ver a su alumno irse pero pensó que después lo arreglaría se dio vuelta para ir a ver a Sasuke. Ya fuera del hospital Naruto estaba pensando como entrenar, cuando vio a Sakura y Nata Ino caminando al hospital, se dirigió a saludarlas pero escucho como ellas hablaban de Sasuke. Sakura, ah ya quiero ver como mi Sasuke ganará el torneo. Ino, que dices frente de marfiles mi Sasuke y cuando él venza de Gaara y luego a Neji todo será pan comido para él. Inata, ¿y Naruto? Sakura, ay Inata de verdad crees que Naruto le ganará a Neji jajaja él es un perdedor un huérfano solo es un estorbo. Inata, pepe pero. Ino interrumpe a Inata. Ino, nada de peros él solo es un don nadie no debería ni siquiera ser un shinobi o vas a decir que solo porque le gano a Kiba de una forma tan estúpida logrará vencer a tu primo. ¿No? Admítelo él no es nada. Inata, MMM tienen mucha razón sería una vergüenza que fuera solo para ser derrotado como un perdedor él pondrá a la aldea en ridículo, mejor dejemos al perdedor y vamos a ver a Sasuke. La dos chicas asintieron y entraron a ver a Sasuke, mientras Naruto solo estaba con la cabeza agachada no podía creer e Inata la única chica que no lo trataba mal dijera esas cosas de aún después de haber prometido que Neji se arrepentiría de lo que le hizo a ella pero al parecer a ella no le importa eso, Ahora sus ojos estaban sin brillo camino inconsciente al bosque de la muerte, ingreso hasta llegar a un lago donde lo único que hizo fue llorar desahogarse de todo lo que descubrió el día de hoy, ya era de noche y él vio la luna como si le diera una paz y el ruido del agua que cae por la pequeña cascada lo tranquilizaba solo con una pregunta en su mente. Naruto pensando, ¿qué haré ahora no tengo a nadie que me entrene? Pero como si lo estuviera invocando una voz lo hizo salir de su mente. Hola mocoso, ¿qué haces en este lugar? Naruto, pensando cómo comenzar mi entrenamiento, por cierto ¿quién eres? Ah, disculpa no es descortés pedir un nombre antes decir el tuyo jejejeje. Naruto Uzumaki un gusto, dijo todo apenado el rubio. Ya tranquilo mi nombre es... Mi nombre es Margarita Ángel del Dios de la Destrucción. Naruto abrió los ojos muy sorprendido ya que cuando escuchó lo que ella dijo, se levantó rápido se dio vuelta para ver al ángel. Naruto se quedó sin habla ya que estaba delante de un ser que era lo más cercano a una deidad, aunque eso no le dio tanta importancia a lo que si lo sorprendió fue lo hermosa que era, con solo haber pensado que era hermosa se sonrojó mucho, cosa que el ángel se sonrojó por la mirada de Naruto. Por lo que para disimular el sonrojo que gracias a la noche casi no se notaba le dijo a Naruto, Margarita, entonces ¿por qué no vas a buscar a alguien que te entrene? Naruto, porque la aldea entera me odia con sus excepciones pero la mayoría me odia por algo que no pedí y solo quería proteger a mi aldea. Quería ser fuerte para las finales dentro de un mes para hacer sentir orgulloso al tercero Kage que es mi abuelo adoptivo mi única familia. Dijo Naruto mientras se volvió sus ojos opacos, al ver esto Margarita tomó una decisión. Margarita, pues que tal si yo te entreno este mes para que puedas conseguir tu objetivo. Naruto, Pepe pero no tienes obligaciones con el dios de la destrucción? Era lógico pensar que el ángel tendría que estar con el dios de la destrucción, pero lo que le dijo lo sorprendió. Margarita si tendrías razón pero como no hay dios de la destrucción yo decido que hacer jejeje. Naruto sorprendido, como que no hay dios de la destrucción? Margarita, ah es que el dios de todo Zen o Sama lo eliminó por no hacer su labor como corresponde y por ahora no hay dios hasta que se elija uno nuevo. Más que sorprendido Naruto por lo que dijo Margarita pensó todo lo que pasó en el día y se le presenta una oportunidad de entrenar con ella un ángel por lo que aprovecharía la oportunidad para demostrar que él no es un perdedor y proteger a su gente y con una gran sonrisa y determinación dijo. Naruto, acepto quiero ser lo suficientemente fuerte para proteger a mi gente. Margarita, esa es la actitud, pero primero ve por tus cosas para irnos a entrenar a un lugar muy especial jejejeje. Naruto, como diga Margarita Sensei. Dijo Naruto en posición militar cosa que le saco una sonrisa al ángel al ver al chico tan feliz Margarita Pen, se ve muy lindo, pero que pienso, aunque es verdad me gusta su sonrisa. Margarita se quedó ida en sus pensamientos con su rostro sonrojado y una mirada soñadora. Mientras con Naruto yago a su departamento a buscar su ropa, algunos pergaminos con técnicas que le había regalado su abuelo, también lo más importante para Naruto Ramen, cuando terminó cerró la puerta y se fue con su nueva Sensei. Al llegar la encontró como perdía en sus pensamientos por lo que para despertarla le tuvo que gritar. Naruto, Margarita Sensei. Cosa que al escuchar el grito Margarita de pego a Naruto con su bastón como un impulso, Naruto se sobraba la cabeza por el golpe. Naruto, au au au, ¿por qué fue eso? Margarita, perdón, pero es que tu grito me asustó mucho. Dijo Margarita mientras hacía un puchero cosa que Naruto la vio muy linda y tierna. Naruto pensando, se ve muy linda así. Al terminar el pensamiento se sonrojó pero lo disimuló. Margarita, ahora pon tu mano en mi hombro para irnos. Naruto hizo lo pedido para después salir del planeta, por una media hora llegó al planeta del dios de la destrucción. Margarita, bienvenido a mi hogar. Naruto aquí entrenaremos para las finales de tu examen. Naruto, si Margarita Sensei. Margarita, ven vamos a la habitación del tiempo. Naruto, habitación del tiempo. Margarita, entrenaremos en ella ya que un día es un año en la habitación y entrenaremos todo el mes. Naruto estaba anonadado pero muy feliz. Tanto abrazo a Margarita la cual se sonrojó de una manera muy alta que parecía una estrella roja. Al ver lo que hizo, Naruto la soltó muy sonrojado y apenado. Naruto, no lo lo siento. Margarita, no no te preocupes mejor iniciemos el entrenamiento. Naruto asintió y siguió a su Sensei a la habitación del tiempo. Pronto todos verían que no era un estorbo ni un don nadie. Al comenzar el entrenamiento, Naruto tuvo que hacer el sacrificio más grande para todo Uzumaki, dejar el ramen, por todo el tiempo de entrenamiento. Los primeros 5 días, años. Margarita se concentró en el físico de Naruto y hizo hacer mil sentadillas, mil abdominales, mil lagartijas y lo hizo correr alrededor de toda la habitación que serían más de 500 kilómetros con pesas en sus brazos y piernas. 5 días, años, después. Ahora Naruto sigue con su entrenamiento físico pero ahora con entrenamiento mental que sería con meditación. 5 días, años, después. En estos años fue el aprender las técnicas ninja y algunas su Sensei le enseñó Jutsu bala de aire, Jutsu guadaña de viento, Jutsu puño de aire, suelta chacra de viento a los puños generando un golpe de aire que es expulsado en forma de golpe, Jutsu látigo de agua. Entre otros más mientras Margarita le enseñó técnica de volar esferas de Kiki Ensan, técnica de Prilin que parece un disco, Kaioken, técnica que deja al oponente ciego por unos momentos. 10 días, años, después. Todo el tiempo cada técnica Naruto era una esponja cosa que le agradó mucho a Margarita pero otra cosa que pasó fue que el noviazgo de Naruto y Margarita y como pasó pues, flashback. Mientras Naruto se esforzaba con cada día de entrenamiento pero se excedía justamente como en este momento Naruto cayó desmayado Margarita al verlo así lo vio tan tranquilo que solo pensó lo mucho que lo ama ya que todo el tiempo le gustó esa forma de ser un chico determinado con una sonrisa cálida. Siempre le gustó que no se dejara llevar por lo malo que le pasó si siquiera darse cuenta acomodo la cabeza de Naruto en su regazo mientras le acariciaba el cabello pasando el rato Naruto despertó al verse en el regazo del ángel se sorprendió pero se relajó al verse a los ojos del otro se fueron acercando hasta tener sus labios unidos. Naruto te amo Margarita al oír esas palabras el corazón de Margarita se aceleró y volvió a besar a Naruto Margarita yo también te amo dijo Margarita para poner su frente con la de Naruto fin flashback al pasar ya 25 días años Margarita decidió que los últimos días serían de descanso para Naruto los cuales las pasó en puro romance con su novia Margarita. Ahora en este tiempo podemos ver a Naruto durmiendo con Margarita abrazada de torso de Naruto cuando la luz pegaba en su rostro. MMM maldito sol. Dijo Naruto mientras trataba de levantarse pero sin querer despertó a Margarita. Naru no te muevas tanto dijo Margarita mientras se acurrucaba de nuevo. Amor es hora de levantarse sabes que tengo un examen que hacer dijo Naruto mientras besaba a Margarita para que se levantara. Oh cock. Ya me levanto pero no se te ocurra parar de besarme jejejeje dijo Margarita a su novio. Bien hay que alistarnos para ir a la tierra dijo mientras levantaba a Margarita en brazos. Ya ahora listos para ir de nuevo a su aldea pero ya no está solo ahora tenía a su amada a la par de él. Saliendo ahora del planeta del dios de la destrucción en un viaje de media hora pero esta vez Naruto la tenía abrazada de la cintura. Llegando al lugar donde se conocieron Naruto la tomó de la mano para ir al estadio pero a medio camino Margarita se detuvo. ¿Qué pasa amor? Dijo Naruto al ver a su novia. Es que no sería raro ver que llegas después de un mes con una chica azul dijo Margarita incomoda por ese detalle. A mi no me importa eso cariño solo me importas tu dijo Naruto abrazándola. Lo sé pero no quiero que alguien me vea como si fuera un fenómeno dijo ella agachando la cabeza. A mi no me importa pero porque no usas un enje hasta el momento que te sientas cómoda dijo Naruto sonriéndole a su novia. Es buena idea dijo ella para después hacerlo para verse así. Hermosa dijo Naruto aunque me gusta tu forma real dijo mientras la abrazaba. Gracias amor pero solo usaré esta forma mientras esté en la afuera jejejeje dijo sonrojada por las palabras de su novio. Bien vamos al estadio dijo mientras tomaba la mano de su novia. Mientras en el estadio estaba lleno personas de todo lado llegaron a ver el torneo pero nos ubicaremos con los amigos de nuestro héroe. Todos se sentaron juntos mientras esperaban que diera comienzo el torneo de finales. ¿Dónde está Sasuke? Dijo una alterada Sakura. En cualquier momento va a aparecer después de todo él es el que va a ganar todos los combates dijo uno toda tranquila. Si ojalá que llegue pronto dijo Hinata. ¿Quién hubiera pensado que Hinata yuga le interesa a Sasuke jejejeje dijo que iba burlonamente. Ya callate que iba a gruñón Hinata. ¿Y no que estabas enamorada de Naruto? Dijo Chouji a Hinata. Solo. Es un perdedor que solo sirve para carne de caño dijo con naturalidad Hinata. Atención vamos a dar inicio a las finales de los exámenes Chunin dijo Ayate. Primer encuentro Neji vs Naruto anunció Ayate. Neji estaba esperando a su oponente que no está. El destino ha dicho que yo he ganado porque el inútil no va a venir dijo arrogante Neji. Mientras los amigos de Naruto ya lo sabía es un perdedor y no va a venir dijo Sakura tranquila. Si él es un cobarde dijo Tenten mientras los demás asentían. Como el participante no ha llegado queda descalí dijo Ayate. Pero un estruendo y una gran nube de polvo interrumpió Ayate. En el centro del estadio al bajar el polvo se vio a una persona que le sacó un sonrojo a todas las mujeres que lo veían como si fuera un trozo de carne que las hacía babear. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó Ayate. Naruto Uzumaki dijo con su vista al frente. El estadio se quedó en silencio al ver al nuevo Naruto. Los hombres se sorprendieron al ver el gran cambio del rubio y las mujeres se lo comían con la vista. Palco de los Kages. El Okage vio a su nieto adoptivo con sorpresa y orgullo por el poder que emanaba. Orochimaru entendió que si había entrenado mucho el Kage Kage, Orochimaru, lo vio con interés al ver el cambio del chico que se le enfrentó sin miedo en el bosque de la muerte. Para él le hubiera gustado marcar a Naruto pero no podía por el Kyuubi. En las gradas. Ese es Naruto dijo una sonrojada Ino. Si es él dijo una roja Inata. MMM al parecer, si vence a Neji tal vez lo dejesé mi novio dijo Sakura. Para darle celos a Sasuke y Yazi me pedirá que deje a Naruto por él, pensó con fanatismo Sakura. Mientras Margarita. Jejejeje si digan eso pero ese hombre es mío, pensó Margarita con una sonrisa. Con Naruto. Bien ya que los concursantes están aquí pueden empezar dijo Ayate. Serán mejor que te retires en destino te ha hecho un perdedor dijo Neji con arrogancia. Después de que te derrote verás que la voluntad es más fuerte que el destino dijo. Para desaparecer y golpear a Neji más de 10 veces de en menos de 5 segundos. Al sentir los golpes Neji se enfurece e intenta atacar pero para sorpresa de todos ni un solo golpe lo tocaba. ¿Cómo? ¿Es posible que no te pueda golpear? Dijo Neji enojado. Soy muy rápido para tus ojos dijo Naruto con los brazos cruzados. El destino no dejará que me ganes eres un don nadie dijo enojado Neji. ¿Por qué crees en el destino? Pregunto Naruto. Porque en el clan Yuga se divide en dos ramas. Todos saben la explicación del clan Yuga. Por eso mi destino ya está dictado. Terminado de decir Neji. Entonces te voy y demostra que el destino se puede cambiar dijo Naruto. Kayoken dijo Naruto. Mientras Neji quedó ciego por la luz del ataque. Igualmente a las personas del estadio que vieron el ataque. Naruto. Para aprovechar el descuido de su oponente hizo 3 clones. Los cuales aprovecharon la distracción para comenzaron a atacar. Jutsu balas de aire dijeron los 3 clones más el original. Neji al recibir los 4 ataques se debilitó bastante. Pero el no se dejaría ganar por un perdedor. Según el su destino ya está escrito. Así que se lanzó hacia Naruto con la fuerza de su rotación. Igual que el anime Naruto ganó el combate. Solo que uso su propio chakra no el del Kyuubi. Entonces dijo Naruto a Neji. Ves el destino los escribimos nosotros. Y eso se hace si tienes voluntad de hacer algo al respecto. Dijo Naruto tranquilo. Ganador Naruto Uzumaki anunció a Yate. Todo el estadio comenzó a aplaudir. Y Naruto se retiró a las gradas en búsqueda de su novia. Al llegar a las gradas fue en busca de su novia. Pero en eso apareció Sasuke y Kakashi en pleno combate de Shikamaru. Para después subir a las gradas. Al ver eso Naruto no le tomó importancia. Siguió en su búsqueda pero fue detenido por Kiba. Hey Naruto como fue que pudiste vencer a Neji dijo Kiba. Con entrenamiento respondió cortante Naruto. Oye Naruto no quieres ir conmigo a comer después del torneo. Dijo Sakura para comenzar su plan. No quiero Sakura. Dile a tu Sasuke dijo Naruto a Sakura. La cual se sorprendió porque Naruto le dijo que no. Cuando iba a reclamar Sakura una voz llamó la atención de todos. Naruto dijo Margarita. Al escuchar la voz de Margarita todos se sorprendieron el ver semejante belleza. Sasuke y Kiba al verla pensaron con arrogancia que ella debería estar con él respectivamente. Hola linda no te interesarías en la novia de un alfa dijo Kiba arrogante. No gracias no me gusta el olor a perro dijo Margarita. Eres un idiota Kiba ella solo será la mujer de un uchiha de élite como yo. Y ella debe sentirse honrada de que yo la vea como mi mujer dijo Sasuke muy engreído. Tampoco me gustan los arrogantes jejejeje dijo Margarita. Para después ver a Naruto besarla frente a todos. Lo cual molesto a muchos ya que las chicas querían a Naruto ahora que es fuerte. Y los hombres enojados con Naruto por besar a semejante belleza. Sabes Sasuke mejor ve que tu pelea ya va a comenzar dijo Naruto. Ja cuando gane ella vendrá a mi dijo Sasuke arrogante. Para ver que era ignorado por Naruto ya que estaba besando a Margarita. Por cierto como te llamas dijo una celosa y nata. Margarita ese es mi nombre respondió la ángel. Ja y de donde la conoces Naruto? Preguntó Kakashi con curiosidad. A nadie le importa mi vida privada ataque respondió Naruto fríamente. Cosa que sorprendió a todos al ver la actitud de Naruto contra Kakashi. Naruto esa no es forma de hablar me recuerda que soy tu sensei y tu superior me debes respeto dijo Kakashi con autoridad. El respeto se gana y además usted dejó de ser mi sensei cuando me dejó por su alumno a estrella dijo Naruto con un tono frío pero tranquilo. Dejando anonadados a todos los que lo escucharon que Kakashi había abandonado a su estudiante. Mientras esto pasaba en las gradas con el Okage. Esta ha sido una pelea interesante no cree que hace Kage dijo y rucen en tono calmado pero con orgullo por su nieto. Si tiene razón me llamo ese ataque que hizo con los puños dijo el Kase Kage, Orochimaru, con mucho interés por el Jutsu. Si no se de donde lo habrá aprendido pero su estrategia de cegar al oponente y atacar por cuatro lados distintos fue muy inteligente ya que mermó la fuerza y velocidad de Neji dijo el Okage con calma y satisfecho desde el combate. Si bueno ahora vamos a ver los combates siguientes dijo el Okage. En las gradas la tensión por la mirada de Naruto a Kakashi iba en aumento hasta que Margarita tomó la mano de su novio y lo alejó del lugar para evitar problemas. Vamos Naruto guarde un campo a mi lado dijo una sonriente Margarita. Gracias princesa dijo Naruto haciendo sonrojar a su novia cosa que hizo que todas se pusieran celosas al ver lo cariñoso que podías en Naruto. Eso le dolió a Ino, Sakura y a Hinata ya que ellas querían estar en la posición de Margarita aunque Sakura solo lo quería para darle celos a su Sasuke. Ino solo por lo guapo que se había vuelto y Hinata pues se arrepiento de todo lo que ha dicho de Naruto. Cuando Naruto se retiró con su novia estaba por comenzar la pelea de Sasuke y Gaara pero en el momento de iniciar un gran estruendo se escuchó en toda la aldea. Plumas cayeron del techo del estadio sumiendo a todos en un genjutsu a iniciando la invasión. Toda la aldea era atacada pero gracias a la rápida movilización de los ambos se pudo guiar a los civiles a los refugios. Mientras poco a poco se comenzó a repeler el ataque de los invasores, estadio se podía ver a Kakashi, Gai, Kurenai, Anko entre otros shinobis peleando contar ninjas del sonido y la arena. Pero justo en la arena de combate vemos a un arrogante Uchiha enfrentando a Gaara el cual ya tenía su brazo izquierdo cubierto de arena formando el brazo del Tsukaku. Comenzó a atacar a Sasuke, el cual no podía hacer más que esquivar los ataques aún con su sharingan le costaba, hasta que en un movimiento de Gaara lo apresó con su brazo mientras lo aplastaba le dijo a Sasuke. Solo eres un débil que no merece vivir jejejeje solo eres un arrogante por tu apellido no vales la pena dijo Gaara para aplastar a Sasuke. Cosa que no pudo hacer porque Naruto logró sacar a Sasuke de la arena que lo aprisionaba. Maldito Naruto no intervengas en mi pelea dijo Sasuke enojado al saber que fue salvado por el estorbo de su equipo. Callate Sasuke que ya casi no te queda chakra por usar tus técnicas sin ninguna estrategia y por lo que veo esos ojos locos tuyo no te funcionan jejejeje dijo con burla Naruto. Sasuke se enojó por las burlas de su compañero por lo que intentó atacar a Naruto con un kunai pero antes de llegar a Naruto cayó al suelo cortesía de Margarita que le había quitado el kunai y le puso el pie para que cayera al suelo jejejeje no crees que deberías atacar a los invasores que a tu compañero dijo el ángel con una sonrisa al ver a Luchia caer de cara pero antes de que Luchia contestara Margarita lo noqueó para evitar otro ataque a su rubio. Mientras esto pasaba con Naruto pasó lo mismo que en el anime solo que en el estadio. Al verse derrotado Gaara empezó a temer por su vida al ver a Naruto acercarse a él. No no te acerques grito Gaara a Naruto. Tranquilo no te haré nada yo también sé lo que se siente la soledad dijo Naruto con voz tranquila pero con dolor. En el entonces ¿por qué no eres como yo? Pregunto Gaara con desconfianza. Porque yo tengo a mi gente preciosa y por ellos daría mi vida ya que gracias a ellos pude salir de la oscuridad. Dijo Naruto con una sonrisa verdadera. Pero yo no tengo a nadie dijo Gaara con tristeza. Si los tienes mira señaló Naruto a Temar y a Kankuro. Ellos no se han ido de aquí porque no te van a abandonar dijo Naruto con calma. ¿Eso es cierto? Preguntó Gaara a sus hermanos. Si eres nuestro hermano después de todo dijo Kankuro. Si eres nuestro hermano pequeño dijo con lágrimas Temar mientras abrazaba a Gaara. Perdónenme por todo dijo Gaara para caer dormido en los brazos de su hermana. Serán mejor que se vaya ya antes de que los actúren los ambos dijo Naruto para dar la vuelta e ir a ayudar a la aldea. Muchas gracias por todo lo que hiciste para que mi hermano por fin esté en paz dijo Temari. Mientras Naruto con una sonrisa los miraba para sentir con la cabeza. Al irse los hermanos de la arena fue a pelear contra los enemigos. Pero antes de ir fue detenido por un ángel que lo veía con un poco de enojo. Ah amor ¿qué pasa? Dijo Naruto temiendo por su vida al ver esa mirada de su novia. ¿Por qué tan sonriente con esa kunoichi de la arena? Dijo con celos Margarita. Estás celosa dijo Naruto con cierta burla a su novia. Claro que no dijo con un sonrojo al verse descubierta por su novio. Naruto al ver a su novia así hizo lo mejor que podría hacer para calmarla. La agarró y la besó. Se acercó al oído de su amada. Amor tú eres la única a la que amo dijo Naruto con amor. Margarita al escuchar esas palabras lo volvió a besar. MMM Naro no es que no quiera que me abraces pero estamos en medio de una invasión dijo el ángel a su rubio. Tienes razón vamos a terminar con esto dijo Naruto. Mientras hacía más de mil clones de sombra los cuales se dirigieron a ayudar a todos. 500 se esparcieron por toda la aldea a ayudar a los civiles que estaban en zona de ataque. 100 a la academia. 150 al hospital. Otros 150 a las puertas de la aldea donde habían muchos más invasores. Y los últimos 100 se dispersaron por los alrededores del estadio. Mientras el original iba a ayudar al ocaje. Margarita se enfrentaba a los ninjas que la atacaban aun que más de uno la miraban con lujuria cosa que asqueo al ángel. Oye preciosa si te rindes te dejaré vivir como mi perra dijo un ninjas del sonido. Solo mi novio podrá tocarme basura dijo Margarita enajada por las palabras del shinobi del sonido. No me importa te haré mi esclava dijo el ninja. Solo para sentir un gran dolor en el abdomen. A ver se vio que solo pudo gritar al ver el enorme agujero en su cuerpo mientras caía muerto. Estúpido humano dijo Margarita molesta pero se acordó lo que dijo que solo su novio la podía tocarse sonrojo y con una mirada soñadora al imaginarse unas escenas impropias con su amado rubio. Pero fue sacada de su imaginación por culpa de los ninjas que la iban a atacar por lo cual se enojó mucho más. Ustedes están más que muertos dijo por atreverse a interrumpir su fantasía. Los ninjas solo vieron con temor porque se les acercaba la muerte con Naruto. Naruto vio el domo. Donde se encuentra su abuelo al ver a los ambos solo observando se dio cuenta que no podían entrar. Solo que a él se le ocurrió una idea. Comenzó a formar el kinsan con mucho más poder que la barrera. Al tener la lista la dirigió a los ninjas del sonido que la mantenían. Al lograr que su idea funcionara logró matar a dos de los cuatro del sonido. Naruto pero al entrar vio a su abuelo atravesado por la espalda de Orochimaru. El cual al ver que su barrera fue destruida se vio forzado a intentar de escapar. Lo cual logró pero que Ruzin le había arrebatado sus brazos. Pero logró salir de la aldea. Naruto al ver a su abuelo agonizándose a rodillo. A abuelo dijo Naruto en medio de las lágrimas mientras los ambos entraron y vieron a su líder muriendo. A Naruto estoy orgulloso de ti mi querido nieto dijo con una sonrisa de paz. No hables aún necesitas fuerza para recuperarte dijo Naruto llorando. No Naruto mi tiempo ha llegado ahora iré a ver a mis antepasados y descansaré por toda la eternidad. Dijo Ruzin viendo a Naruto. Pero abuelo tu eres todo lo que tengo eres mi única familia dijo el rubio a su abuelo. Yo siempre estaré contigo. Por cierto ve a mi casa y saca el pergamino que está atrás del cuadro de mi esposa en el dicta tu herencia. No sé por qué pero algo me dice que lo vas a necesitar. Susurro al oído de Naruto el cual se sorprendió por lo dicho por su abuelo. Luego ve el rostro de su abuelo adoptivo. El cual tenía una sonrisa de paz mientras cerraba los ojos. Los ambos y Naruto que vieron esto bajaron la cabeza al ver a su okage su líder morir con una sonrisa de paz. Hasta la lluvia cayó al ver a un hombre honorable morir por su pueblo. Ha pasado ya una semana desde la invasión de la arena y el sonido. Una semana donde se lloró a los caído y se empezó a reconstruir lo dañado aunque gracias a los mil clones de Naruto. La cantidad de daños y las muertes se redujeron considerablemente para bien de la aldea. Pero para nuestro héroe aún era visto como el demonio, monstruo, a excepción de unos cuantos que vieron lo que hizo en toda la invasión lo respetaban. En este momento podemos ver al rubio acostado en su cama junto a una margarita bien acurrucada. Naruto comenzó a abrir los ojos ya era de día pero no se quería levantar y aprovechó que estaba su amada novia con él. Y la empezó a besar para despertarla, lo cual resultó pero los besos iban cada vez más intensos. Naruto estaba desnudando a su ángel mientras ella se dejaba. Pensaba en las fantasía que ha tenido con su novio desde hace tiempo. Solo se dejó que su novio la desnudara, toc toc. Se vieron interrumpidos por los golpes a la puerta, cosa que hizo que rápidamente se comenzaran a vestir. Y margarita estaba super enojada por la interrupción su momento con su amado rubio. Naruto se vistió aunque en su mente estaba la visión de su novia desnudara delante de él. Sacudió la cabeza antes de ir a la puerta de su departamento y abrir la puerta. ¿Qué necesita señor Anbu? Preguntó Naruto. Naruto Uzumaki se le requiere su presencia en la sala del consejo y la de su novia informó el Anbu con voz neutra. Oh ya salimos para allá dijo Naruto. Mientras el Anbu asintió y se fue, Naruto sabía que algo querían los concejales con él y su novia iba a avisarle a su ángel de la reunión. Pero Naruto se quedó parado pero lo que pasó es algo inesperado. Mente de Naruto. Estaba Naruto delante de una jaula donde se encontró con el zorro demonio. Ah mi carcelero es un gusto verte por aquí dijo el Kyuubi con un tono sarcástico y burlón. ¿Qué quieres de mí? Dijo cortamente Luzumaki. Yo solo presiento que todo será interesante a partir de ahora y por eso quiero hacer un trato contigo dijo el zorro con una sonrisa un poco malvada. MMM ¿Qué clase de trato? Preguntó Naruto con curiosidad. Te ayudaré en todo lo que quieras con una condición, que elimines al maldito que me controlo para atacar este basurero gritó el zorro. Pero como alguien te pudo controlar dijo con desconcierto el Luzumaki. A un maldito Uchiha lo hizo reconozco esos inmundos ojos en cualquier lado, son poderosos, ja. Pero un Uchiha sin Sharingan solos es una cucaracha me alegra que estén muertos dijo con malicia Kyuubi. Obtenemos un trato por lo que puedo deducir ese sujeto provocó todo el sufrimiento de mi vida dijo Naruto con una voz neutra. Para que nuestro trato quede listo ten dijo el demonio pasándole un pergamino. ¿Qué es esto? Preguntó Naruto. Es el contrato de invocación de mi clan dijo el Kyuubi. Wow fue lo único que pronunció Naruto al estar sorprendido no solo por el pergamino sino al ver que él sería el primero en firmarlo y así lo hizo. Ahora ya el clan Kitsune está a tu disposición por cierto mi nombre es Kurama dijo el ahora nombrado Kurama. Kurama, mucho gusto Naruto Uzumaki dijo Naruto con respeto cosa que le gusto a Kurama. Ya chico vete que tu novia te llama dijo el enorme Kitsune. Nos vemos se despidió Naruto. Algo presiento que he hecho la mejor elección de mi vida jejejeje pensó Kurama con una sonrisa. Fuera de la mente de Naruto. Estaba Margarita sacudiendo a su novio que no reaccionaba hasta que le dio una bofetada y ahí si reaccionó. Oh porque fue eso dijo Naruto con la mejilla roja con la forma de la mano de su novia. Idiota como que porque si estás ahí parado como muerto y me preocupe porque no reaccionabas dijo Margarita a su novio dándole la espalda pero Naruto la abrazo y le dio un beso en la cachete. Lo siento se disculpo con su novia. Oh pero me lo tienes que compensar dijo más bien le ordenó Margarita. Jejejeje bien por cierto tenemos que ir a la sala del consejo dijo en tono serio. Siento que va a ser interesante dijo con los ojos cerrados Margarita siguiendo a su novio después de cerrar el apartamento. Sala del consejo. En la sala estaban todos los consejeros civiles que estaban con una sonrisa de arrogancia por poner en marcha su plan en contra del demonio. Mientras los ancianos estaban apoyando a los civiles aprovechando que no había un okage. El consejo shinobi no veían con buena cara la actitud de los civiles porque podría ser algo muy malo para ellos y al saber que el uzumaki fue llamado varios consejeros shinobis comenzaron a apoyar a los civiles. La puerta se abrió mostrando a los uzumaki y a su novia a entrar. ¿Para qué sido llamado a la sala del consejo? Preguntó Naruto. Un civil se levantó. Es para informarte que a partir de ahora quedas expulsado de la aldea dijo con con mucha felicidad. ¿Qué y por qué razón? Dijo indignado el rubio. Porque solo eres un demonio que era protegido por el tercero y ahora que no está podemos expulsarte de la aldea para que sea más segura respondió Mebuki a Nuro con arrogancia. Eso es injusto el ayudo en la invasión lo defendió la matriarca Inuzuka de nombre Tsume. Es cierto dijo el aburame. No nos importa pero sometámoslo a votación dijo Danzo un consejero anciano. Los civiles más los clanes Yuga, Yamanaka, Akimichi, Kurama, entre otros votaron a favor de la expulsión y en contra de la expulsión solo los Nara, Inuzuka, aburame. Está decidido Naruto Uzumaki estás expulsado de la aldea y la mujer junto a ti será la esposa de él señaló a la puerta donde entró Sasuke Uchiha con una sonrisa de superior. Ves perdedor estás sin aldea y tu novia será mi mujer dijo con malicia. Pero pasó algo que nadie previó era que Naruto sacó una copia del pergamino que le había dicho su abuelo mientras el original se lo dio a un zorro invocado el cual desapareció después, agarró en la copia y se la arrojó al consejo. Al leer lo que decía el pergamino se pusieron pálido en él constataba todo lo que le pertenece al rubio los sellos de la barrera de la aldea, el de los clanes que fue prestado por el clan Uzumaki y todo el dinero y propiedades que estaban en la aldea y territorios prestados por a los clanes. ¿De dónde sacaste esto? dijo un civil con miedo ya que varias de las propiedades él las usaba. Ah a eso me lo entregó el abuelo antes de morir así que ahora que estoy desterrado me lo llevaré todo dijo Naruto con una sonrisa. No puedes recriminó Mebuki. Oh 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 si si puedo y lo haré dijo Naruto serio. Y a mi nadie me dice con quien estar pero antes ya que estás desterrado amor quiero hacer un anuncio dijo Margarita mientras deshacia el enje para mostrarse tan y como es. ¿Qué eres tú? dijo un civil temblando por el poder que emanaba Margarita y Sasuke la miraba con juría ya que ese poder sería suyo según él. Yo soy Margarita Ángel asistente del dios de la destrucción dijo tranquilamente. Al oír eso todos se sorprendieron frente a ellos estaba un ser cercano a una deidad y Sasuke con más razón la quería por el poder que podría tener bajo su mano pero al notar que el rubio no se sorprendió preguntó. Idiota tú ya lo sabías ¿verdad? dijo Sasuke y todos voltearon a verlo. Si yo lo sabía ella me entrenó en el mes para las finales rectifico Naruto. Bueno ya mi anuncio es este Naruto Uzumaki yo Margarita Ángel del dios de la destrucción te declaró el nuevo dios de la destrucción dijo Margarita sorprendiendo a todos al saber que él sería una deidad. Antes de que alguien pudiera decir algo una luz rodeó al rubio tan fuerte que cegó a todos por unos momentos después de que se calmó la intensidad vieron a un nuevo Naruto que emanaba gran poder. A partir de ahora Naruto Uzumaki eres un dios todo el consejo estaba mudo por lo que acaba de suceder lo que ellos denominaron como demonio perdedor entre otros insultos ahora es un dios a toda regla para ellos era la mayor ironía que podrían ver en sus vidas. Como que el dios de la destrucción tartanudeo la anuro si yo soy la que tenía la tarea de encontrar al nuevo dios dijo tranquila Margarita entonces porque no me elegiste a mi gruño el uchi e indignado porque el dios debe ser un alguien con el corazón puro así como Naru dijo cariñosa la ángel entonces nosotros el consejo cancelamos el exilio y le daremos una lista de chicas que se casarán con Naruto sama dijo un cosejal civil ya que tenía pensado meter a su hija pues eso le daría mayor poder al estar emparentado con un dios y con la fortuna de los Uzumakis se daría la vida que según él se merecía y no era el único que lo pensaba la mayoría que lo quería fuera ahora lo querían para sus fines. No eso no pasara yo ya tengo pareja y es ella señaló a su ángel y como estoy exiliado me llevaré mis pertenecías termino de hablar Naruto. Pe pero no tenemos esa cantidad dijo temerosa mebuki como que no la tienen al ser una cuenta de un clan nada más los miembros del clan tienen derecho a ella dijo Naruto muy serio. Es es que se usó una parte para reparar la aldea confesó con miedo un civil gordo. Ustedes no tenían derecho a tocar ese dinero ahora se lo notificaré al señor feudal si no me entregan mis cosas en 5 días amenazó el nuevo al consejo. Pero de donde vamos a sacar esa cantidad? Pregunto un cosejal temeroso. Ese no es mi problema sentenció el rubio. Oye imbécil dame ese poder y tu título de dios solo un Uchiha como yo puede llevar ese título al igual que me tienes que dar a esa zorra que está contigo ordenó el Uchiha señalando a Margarita que había estado callada todo el rato. Pero Margarita al escuchar que ese idiota estaba exigiendo algo a un dios y tras eso la llamó zorra se enojo y sin decir nada apareció atrás del Uchiha y tocó su frente. Sasuke se sintió cansado por eso que que me hiciste? Preguntó con cansancio Sasuke por insultar a un dios y me llamarme zorra a mi un ángel solo te mereces la muerte pero lo que hice fue eliminar tu chakra y tu dunjutsu ahora solo eres un civil normal dijo triunfal el ángel. No 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 devuélveme mi poder grito impotente Uchiha mejor nos vamos y por cierto esta conversación queda en secreto que diría la gente al saber que han desterrado a un dios jejejeje. Se burló el dios saliendo de la sala Sasuke al ver que se fueron se vio impotente al no tener su poder solo apretó los puños y comenzó a odiar mucho más al rubio. Al salir de la sala del consejo Naruto escucho los gritos de los consejeros pero ahora tenía una duda en su cabeza. Margarita porque me elegiste a mi? Pregunto Naruto serio a su novia. Pues el dios de todo, Zenosama, me pidió que encontrará un nuevo dios que tuviera un gran corazón y puro con determinación para hacer su deber y solo tu me diste esa descripción y poco a poco me enamore de ti sin darme cuenta dijo Margarita mientras tomaba las manos de su novio. Naruto al escuchar lo que dijo su novia se sintió feliz no por el hecho de ser un dios sino por el hecho de que su novia lo amaba tanto como él a ella y se acercó a ella y la besó. Te amo mi amor dijo Naruto cariñosamente. Yo más mi vida, ahora que no hay nada que hacer vamos al departamento a descansar y te prepararé un delicioso almuerzo dijo Margarita mientras abrazaba a su novio. En otra parte de la aldea vemos a Sakura, Ino, Inata y Tenten peleando por quien será la novia de Naruto. Él va a ser mío chicas así que no se peleen, de todo se le está enamorado de mi dijo Sakura arrogante a las demás. Así ahora lo quiere solo porque él fue el que salvó a la mayoría de la aldea, solo eres una interesada, en cambio yo si soy una kunoichi de verdad por lo que si tengo mayor oportunidad dijo Tenten. Ah si pero él me eligiera a mí porque soy la más bella de la aldea señaló y no a ella misma. Pe pero chicas él me me puede elegir a mí, ya que él hizo la promesa de vencer a Neji por mi dijo Inata mientras miraba a sus amigas. Cabe destacar que después de la invasión muchas mujeres querían a Naruto como esposo, al ser lo suficientemente fuerte para gran parte de la invasión, era codiciado por muchas. Aunque las cuatro chicas no se dieron cuenta de que un dios rubio y su ángel las escucharon, Naruto, solo pudo ver la hipocresía de ellas primero era un perdedor y ahora se peleaban por él, así. Que se acercó a las chicas con su novia tomada de la mano para dejar las cosas claras. Así que ahora se pelean por mi dijo con tono sería a las cuatro amigas, las cuales se sorprendieron y sonrojaron por su nueva apariencia y por el hecho de que no se dieron cuenta de que estaba escuchando su discusión. Naruto es que, dijo Sakura antes de ser interrumpida por el rubio. Es que que. Primero me golpeas, me insultas y me menosprecias y ahora solo por mi poder te gusto. Eres una hipócrita dijo enojado el nuevo dios a una sorprendida Sakura nunca hubiera esperado esas palabras del rubio. Y ustedes Ino Inata y Tenten, ¿creen que no escuche sus palabras hacia mi? Tenten me llamaste cobarde y ni siquiera me conoces, Inata como fue que dijiste a A A A ya me acuerdo Naruto solo es carne de cañón y por último Ino tú dijiste que yo era un don nadie que no lo merece ser Shinobi. Y dijo Naruto señalando a cada una de las chicas que al escuchar esas palabras de la boca de Naruto quedaron mudas ya que las había escuchado. Nana Naruto perdónanos, y si lo quieres nosotras podemos ser tus novias dijo descaradamente Sakura recibiendo un si de parte de las demás que apoyaron la idea. No me importan ni una de ustedes además ya tengo a la única que necesito dijo mientras abrazaba a su novia. Ya mejor nos vamos mi amor recuerda que tenemos que terminar lo que iniciamos en la mañana dijo coquetamente Margarita a su novio. Para poner celosas a esas cuatro interesadas cosa que funcionó al ver los rostros y la mirada fulminante que le daban. Así siguieron dejando atrás a las cuatro ex amigas del rubio, al llegar al departamento, entraron y mientras una margarita estaba haciendo el almuerzo para su rubio, Naruto la veía mientras ella cocinaba no podía imaginarse una vida sin ella, al ya tener el almuerzo listo comenzaron a comer. Naruto le hacía cumplidos por su sazón mientras Margarita se sonrojaba por cada cumplido. Al terminar de almorzar y lavar los trates, se sentaron en el sillón mientras se besaban. Hoy ha sido un día con grandes revelaciones no crees dijo el ángel a su novio. Si pero solo voy a tomar mis pertenencias y nos iremos a nuestro planeta, nuestro hogar solo es tu y yo declaro el dios mientras pegaba su frente con la de su novia. No primero tenemos una cosa que hacer afirmó Margarita. ¿Y qué sería? Preguntó confuso Naruto. Presentarte ante Ceno Sama dijo con seriedad el ángel. No importa lo que tenga que hacer mientras no me separen de ti dijo con determinación el dios. Margarita al ver así a su novia solo sonrió y lo besó. Cinco días después. En la sala del consejo se le estaba entregando sus pertenencias al rubio dios, aunque al hacer eso casi deja a la aldea sin recursos económicos. Todos los clanes entregaron sus sellos, eso les costó de una manera ya que eran muy necesarios para sus clanes, excepto los Nara, Inuzuka y Aburame. Después de entregar las cosas a Luzmaki, intentaron convencerlo para quedarse lo cual no funcionó. La aldea se enteró de su exilio y comenzaron a festejar el acontecimiento. Al ver esto el Luzmaki vio que nunca sería aceptado por nadie con sus excepciones, pero ya no le importaba pues su vida terminaba en la aldea. Ahora inicia su vida como dios y a su lado su amada ángel. Han pasado 15 años desde el destierro de Naruto en ese tiempo fue presentado ante el dios de todo, Zenosama, poco después de su destierro el cual al ver el pasado de Naruto vio un corazón noble y dio su aprobación para que fuera el nuevo dios de la destrucción al no sucumbir a la oscuridad por su pasado. También algo que asustó mucho a Naruto fue el día en que pidió la mano de Margarita de Gaishikan, el cual lo quería matar, aunque no podía, con una pequeña conversación entre el rey ángel y su hija acepto, ella lo convenció enseñándole una estatua donde ella mostraba a su padre con hecho un pretzel. Por lo que el ángel mayor aceptó, el dios de todo, Zenosama, se alegro ya que su mejor amigo tenía el amor de Margarita un amor real. Otra cosa que sucedió fue el matrimonio de Naruto y Margarita, esto si fue algo inesperado, ya que en la boda, todos los demás dioses de la destrucción fueron testigos de un gran cambio tanto en físico como en poder de la pareja, la nueva apariencia de Margarita era sumamente hermosa. Su poder era tan grande como el de su padre, Daishikan rey de los ángeles, el cual le enseñó a controlarlo. El cambio de Naruto fue sorprendente, su poder podía rivalizar con el de Zenosama y el mencionado rey dios le enseñó a controlar ese enorme poder. Su apariencia cambió por completo su cabello se volvió rojo, pues su poder activó los genes Uzumaki con mayor fuerza. Al investigar este repentino cambio el por qué pasó esto, descubrieron algo muy interesante. Si dos seres divinos sienten amor verdadero sus vidas quedan enlazadas por siempre, lo cual al casarse ustedes declararon su amor por la eternidad, por lo que sus poderes afectaron al otro provocando este cambio físico como sus poderes explicó Daishikan a la pareja, cosa que escucharon los dioses. Quien iba a pensar que al casarme con Margarita pasaría esto dijo Naruto asombrado. Y ahora están unidos por la eternidad, por eso la marca que tienen representa su unión dijo el rey ángel señalando el dragón en los hombros de Naruto y el de Margarita, el mismo de la imagen. Tiempo actual. Vemos a Naruto en su hogar con su mientras calentaba un poco antes del desayuno. Naruto el desayuno está listo aviso su esposa. Yago y amor dijo mientras se caminaba a su casa, se acercó a su esposa y la abrazó por la espalda y la besaba en la mejilla, a Margarita le encantaba esa forma romántica de su esposo. ¿Y las niñas? Preguntó el dios a su esposa. Si el matrimonio tuvo gemelas aunque se parecen eran muy diferentes, la mayor se llama Atena. Una niña responsable y muy estudiosa le encanta los libros y aprender de todo, solía estar metida casi siempre en la biblioteca de su hogar, una actitud que heredó de su madre, también era una chica fría con la gente que no conoce o con los que no le agradan pero sin guardar rencor, heredado por su padre. Su vestimenta es gótica, pero que su apariencia no engañe es bondadosa, buena y poderosa, heredó el cabello de su madre y los ojos de su padre. Y la gemela menor su nombre es Artemisa, ella era más parecida a su padre le encantan las aventuras, las travesuras y bromas. No era estudiosa como su hermana, pero su madre la hizo estudiar, ella prefería salir a buscar algo interesante o entrenar con su padre es un poco infantil como Naruto a su edad pero con gran determinación y valor. Ella heredó el cabello de su padre y los ojos de su madre vestía una blusa sin manga y una falda. Naruto y Margarita les enseñaron lo más importante que tenían que aprender nunca se abandona a la familia. Y si que la aprendieron ya que Artemisa metía en problemas a Athena y aunque casi siempre era culpa de la menor, Athena no abandonaba a su hermana en los castigos de sus padres y viceversa si la que tenía problemas era la mayor la menor la ayudaba. Volviendo al comedor vemos a Naruto y Margarita esperaban a sus hijas las cuales iban llegando. Buenos días dijo Athena con tranquilidad. Buenos días dijo Artemisa muy enérgica. Buenos días hijas respondió el matrimonio, se sentaron a desayunar mientras comían hablaban y vacilaban, un desayuno familiar. ¿Y que van a hacer hoy? Pregunto Margarita. Yo voy a buscar un libro nuevo dijo la hermana mayor con mucha tranquilidad. Si sus padres y hermana no la conocieran, cualquiera podría creer que es una persona fría. Yo voy a investigar la cueva del lago para ver que hay adentro. Dijo con emoción la gemela menor. Si encuentras una piedra diferente a las que tengo me la podrías traer pidió Athena a su hermana, pues algo que le encanta es la geología. O que hermanita dijo con una sonrisa la menor. Yo soy la mayor no me digas hermanita gruño Athena. Si si lo que digas dijo despreocupada Artemisa. Ya niñas no discutan dijo el dios a sus hijas. Perdón padre barra papi dijeron las gemelas. Bueno mientras ustedes están aquí su padre y yo iremos con Zenosama. Se portan bien de acuerdo dijo maternalmente a sus hijas. Si madre barra mami dijeron las hermanas. Dicho esto el matrimonio abandonó su hogar. El viaje no duró mucho hasta el palacio de Zenosama. Al entrar fueron recibidos por Daisikan el cual saludo al matrimonio y los guio con el dios de todo. Hola Naruto dijo Zenosama con alegría a su mejor amigo. Hola Zen como estas dijo Naruto al dios mayor. Bien, Naru hay un problema en tu planeta dijo con seriedad Zenosama. ¿Y cuál es? Pregunto con la misma seriedad Naruto. Se me notificó que en tu planeta ha revivido algunas almas y si esto sigue podría desequilibrar el balance de la vida y la muerte en ese planeta. Porque eres mi amigo te doy la oportunidad de arreglar el problema. Pero si no lo logras habrá que destruir ese planeta dijo con seriedad la deidad mayor. Naruto lo pensó él podría destruir el planeta pero si se podía salvar el mundo lo haría. Los habitantes del planeta no tenían la culpa de su niñez en Konoha y con eso tomó la decisión. Lo haré pero si ellos continúan con revivir a las personas tendré que destruir el planeta declaró con determinación. Buena decisión Naruto le notificaré a los dioses de la muerte, Shinigami, y la vida, Kami, informó el rey ángel. Nos retiramos dijo Margarita a las autoridades mayores, haciendo reverencia junto a su esposo para retirarse. Al salir del palacio la pareja estaba en silencio hasta que Naruto suspiró. Ah, tendremos que hacer un viaje por mucho tiempo dijo Naruto a su mujer. Sin arm, ¿pero y las niñas? Preguntó la ángel a su marido. Las llevaremos, para que aprendan sobre las decisiones que ellas podrían tener cuando Zeno-sama les de sus títulos dijo el dios con felicidad. ¿Y cuáles serán sus títulos? Preguntó a su marido con curiosidad. Zeno-sama dijo que Atena será la diosa de la sabiduría y la tierra, se le dará el poder de crear planetas y de tres elementos para que la vida siga a su curso y así Kami la podrá poblar con vida a su imaginación dijo Naruto con orgullo. Y Artemisa dijo aún sorprendida por su hija mayor, a ella se le dará el título de diosa de la caza y las estrellas, podrá crear estrellas y constelaciones para dar luz y calor a los planetas que cree su hermana y dependiendo como será el planeta dijo la deidad con mucha emoción. Ah, estoy orgullosa de mis hijas van a trabajar unidas, pero primero hay que resolver el problema en tu mundo declaró Margarita para salir a su hogar. Treinta minutos después, al llegar a su hogar vieron a la gemela mayor leyendo bajo un árbol muy tranquila. ¿Hija dónde está tu hermana? Dijo Naruto. Ella está allá señaló, sin dejar de leer, a su hermana durmiendo sobre una roca. Artemisa cariño ven hay que hablar con las dos dijo Margarita. MMM que ya voy mamá dijo bostezando la hija menor. Al llegar se fueron los cuatro caminando a la casa, al entrar se fueron al estudio. Hijas, el dios de todo nos ha encomendado ir a un planeta para resolver un problema, han revivido almas, esto puede desequilibrar el balance de la vida y la muerte declaró con seriedad el dios de la destrucción. Y papá porque nada más lo destruyes, sería fácil para ti dijo la gemela menor. Hija si hay una posibilidad de salvar un planeta hay que intentarla, tu padre podrá ser el dios de la destrucción pero sabe que la vida se valora y respeta, si ya no hay de otra se toma la decisión de destruir dijo con seriedad Margarita. Disculpa papi dijo Artemisa. Hermana aprende a pensar antes de hablar dijo sabiamente Atena, mientras su hermana le sacaba la lengua de forma graciosa. Ya ya niñas calmo Naruto. ¿Y por qué Zeno-sama decidió salvar ese mundo y no destruirlo? Preguntó la gemela mayor. Porque es el mundo donde nació su padre declaró la ángel, sorprendiendo a sus hijas. Vaya fue lo único que dijo la hija menor, mientras era apoyada por su hermana mayor. Bien alisten sus cosas que nos iremos en treinta minutos ordenó el dios recibiendo un si de su familia. Treinta minutos después. Ya están listas dijo Margarita a sus hijas. Sin madre barra mama dijeron las gemelas. Bien vamos dijo Naruto, mientras abraza a su mujer y sus hijas la agarran de sus manos. Salvar el mundo que me odio je que ironía, volver al pasado, pensó Naruto, mientras el dios y su familia viajan al planeta Shinobi. Muchas cosas cambiaron en Konoha, pues al desterrar al Uzumaki perdieron todas las alianzas que tenían y eso enojo al feudal del país del fuego. Flash Black, dos meses después del destierro. En la sala del consejo se reunieron todos concejales los civiles y shinobis junto a los ancianos. Bien hemos estado dos meses sin ocaje. Tenemos que decidir quién tomará el puesto dijo dijo Mebuki Aruno. Yo creo que soy el más indicado para el puesto dijo Danzo. Él quería llevar a Konoha hasta la cima sin importar a quien tenga que matar. Eso nunca lo permitiré, tú desterraste a Naruto solo porque luchaba por el bien de la aldea no dejaré que su lucha sea en vano declaró Tsume Inuzuka. Esa no es tu decisión es de todo el consejo informó Oruma, pues él se vería beneficiado si Danzo es ocaje. Y solo yo soy el único que está dispuesto a tomar el puesto dijo con victoria Danzo. Tsume, no quería que pasara, ella sabía que Danzo los usaría como juguetes que desechar, ella sabía que había una forma de que no pasara. Entonces Tsume Inuzuka me postuló para ocaje dijo con determinación la Inuzuka. Danzo al escuchar solo sonrió, la Inuzuka peleaba en vano, no sabe que él compró los votos de la mayoría con falsas promesas y el destierro de Naruto fue para secuestrarlo afuera de la aldea y usarlo como arma. Bueno votemos entonces para ver quién es el nuevo ocaje dicto Mebuki Aruno, a ella le conviene Danzo por las riquezas que podría obtener. Los civiles y la mayoría de los clanes votaron a favor de Danzo, solo los clanes Nara Aburama y Akimichi votaron a su favor, el clan Akimichi se arrepintió al votar por el destierro de Luzumaki. Entonces es oficial yo seré loca, fue interrumpido Danzo, pues a la sala entraron un escuadrón samurai, poco después entró el feudal con cara de pocos amigos. Señor es un gusto tenerlo aquí dijo un civil, callate vengo a pedir unas explicaciones dijo con severidad el monarca del país del fuego. ¿Qué quieres saber mi señor? dijo Danzo. Porque todas nuestras alianzas han cortado con nosotros pidió con enojo el feudal. Se señor eso no lo sabíamos informó el líder del clan Kurama. No me venga con esa excusa la verdad exigió el feudal. No lo sabemos declaró Koar. MMM yo investigué que todas las alianzas fueron hechas por un genin de nombre Naruto quiero verlo ya para saber si él las puede recuperar ordenó el feudal. Al decir eso todo el consejo se puso nervioso pues ahora se daban cuenta que su decisión los afectaría mucho más de lo que pensaban. ¿Qué esperan? traiganlo de inmediato ordenó con poca paciencia al feudal. Eso será imposible señor dijo Tsume al feudal. ¿Por qué señora Inzuka? preguntó el feudal. El consejo decidió desterrarlo hace dos meses informó Tsume, esto enojo al feudal, pues hace dos semanas sus aliados rompieron sus contratos con el país del fuego. Ahora entendía, porque si Naruto formó las alianzas ayudando a cada país y ellos se enteran que desterraron a su héroe, entonces por eso cortaron sus alianzas. Quiero saber qué hizo el chico para su destierro ordenó con enojo, si el chico hizo algo malo podría intentar recuperar esas alianzas. Un guardia del feudal salió y regresó con un documento. Aquí está la carpeta con el documento y las personas que lo desterraron junto a la razón de por qué fue exiliado dijo el guardia a su señor. El feudal al revisar el documento solo pudo estar furioso. Esta es la razón porque es un demonio. ¿Cómo podré recuperar las alianzas con esta razón tan patética? Gritó el feudal furioso. Ve pero señor, no dejaron hablar al civil pues el feudal lo calló. Callate basura ahora quien fue el que ideó. El destierro ordenó con furia el gobernante. Fufu Adanzo soltó un civil por miedo al feudal, esto enojo a Adanzo ahora la furia del feudal caería sobre él. Así que Adanzo, y ahora lo quieren de Ocage. Él hizo que todas las alianzas se fueran y lo premian haciéndolo Ocage. ¿Qué verdad? Dijo con furia el feudal. Soy el único que tiene lo necesario para ser el Ocage mi señor dijo con humildad, pero por dentro quería matar a ese estúpido civil. ¿Sólo tú te postulaste para el puesto? Dijo el feudal. Si mi señor dijo olvidando que Tsume también se postuló. Eso no es verdad señor dijo el Nara. Así quien se postuló como Ocage aparte de esta cucaracha señalando a Adanzo. Yo señor afirmó Tsume y Nozuka. El feudal la vi recordando que ella más los Nara y Aburame eran los únicos que no votaron a favor del destierro del Uzumaki. Muy bien Danzo y Mura como no has firmado los papeles para el puesto. Yo Shiryu señor feudal del país del fuego declaró que a partir de ahora Tsume y Nozuka es la nueva 5 Ocage ordenó el feudal. ¿Pero por qué? Gritó Danzo. A mi no no me grites. Y lo haré porque ella verá primero por el bien de la aldea no es así. Tsume dijo Shiryu si señor la aldea es mi manada y el líder protege a su gente declaró con determinación la Inuzuka. Te voy a pedir que hagas los cambios necesarios para que esto no vuelva a pasar y al menos voy a tratar de recuperar las alianzas. Termino por decir el feudal para retirarse. Al salir muchos estaban furiosos, Danzo mucho más, ahora el Ocage era la Inuzuka y ellos perdieron sus oportunidades para hacerse de más poder. Tsume firmó los documentos para su nuevo puesto y los entregó a una embúa que los guardará. Fin Flash Black. Desde entonces todo cambió la guía de la Inuzuka hizo que se pudiera recuperar pocos aliados, el feudal contento por eso, también quitó a los civiles para dejar un representante el cual fue Teuchi y Chiracual ser una persona honesta y con alguien que no se entromete en asuntos ajenos al sector civil. Poco a poco la aldea comenzó a mejorar a gran escala su economía a aumento gracias a que la Ocage revisó que los precios de alimentos, armamento y cualquier otra cosa que se venda en su aldea, al parecer el antiguo consejo civil cobraba los impuestos más altos por cada artículo que se vende, lo cual mandó a revisar cada precio e impuesto que se cobraba. Gracias a esto pudo ver que las tiendas vendían en precios normales y el ex consejo civil cobraba de más los impuestos quedándose con una parte. Al saber esto se les recogió sus negocios a los civiles porque ellos los tenían sus negocios por robos esas propiedades fueron compradas por personas que querían abrir un negocio. La Ocage le entregó a Teuchi la nueva cuota de impuesto que abría, al pasar la información a los comerciantes, se alegraron, muchos pudieron bajar sus precios y atraer más clientes lo cual generó más ventas. También logró sacar adelante el barrio rojo al descubrir que los comerciantes traficaban drogas y prostituían a jóvenes hasta niñas, mandó a ejecutar a todos los comerciantes corruptos y las personas comenzaron a mejorar en esa zona al no haber miedo. También se le ofreció a las pandillas del lugar capacitación para que comenzaran a trabajar, como por ejemplo se dio capacitación para panadería, sastrería, manipulación de alimentos, forja, zapatería, peluquería, y se les brindó ayuda para que montaran sus negocios. Esto provocó que el crimen bajara considerablemente. Los clanes pudieron seguir normal solo que algunos miembros de sus respectivo clan fueron culpables de varios delitos los cuales fueron ejecutados junto a los exconsejales civiles frente a la gente. Con los excompañeros de Naruto. Ellos siguieron sus vidas con normalidad. Sakura se casó con Sasuke, la madre de Sakura quedó en la calle solo con un pequeño departamento y trabajando más de lo que ganaba. Ino con Saineji con Tenten, el cual abandonó el clan. Inata con Kiba, él se esfuerzo por ella y Inata solo no quería estar sola, Shino con una civil, a ella se enamoró de los ojos de Shino, Shikamaru casó con Temari, aunque fue porque era un matrimonio arreglado y Shikamaru se metía en burbeles. Cada pareja tuvo hijos. Sakura y Sasuke tuvieron la mayor Sarada, 12 años, y el menor Fugaku, 11 años, en honor al padre de... Sasuke, Ino y Sai tuvieron a Inojin, 12. Neji y Tenten Aizume, 12. Inata y Kiba a Karura, 12, Shino y Akane, civil, Aimari, 12, Shika y Temari a los gemelos Shikadai, varón y Mayu, mujer, 12. Sasuke se casó con Sakura pues era un civil y tuvo a su hija Sarada una pequeña copia de él, pero a los días no toque el sello de la maldita ángel, como él la llamaba, se desvaneció lo cual pudo volver a ser Shinovia a tres meses de entrenamiento, al año siguiente nació su segundo hijo, también era igual a él sonrió a ver a su nuevo heredero, le quitó el liderazgo del clan a Sarada, según él una mujer no es digna de guiar al clan Uchiha. Pasados los años Sasuke solo se concentró en Fugaku junto a Sakura despreciando a Sarada, la niña solo quería el mismo amor que tenía su hermano. Su hermano la trataba por lo bajo como si una ser inferior fuera ella, hasta que un día despertó, Sarada su Sharingan intentó mostrarle a sus padre, pensando que ahora le iban a querer, para que después de insistir un poco su padre la bofeteara y dijera que no molestara, su madre le gritara y hermano le diera una patada en las cosillas. Tiempo actual se ve a Sarada entrenando para superar a su ex familia, llevaba golpeando un árbol desde hace horas hasta que se desmayó, ella no sabe cuánto tiempo estuvo inconsciente al despertarse comenzó a retirar a su hogar cuando vio un rayo de luz caer cerca del lago. Con Naruto aterrorizamos en el mismo lugar donde hace 15 años fui expulsado. Konoha su demonio ha regresado, pensó el dios, hijos de Sasuke y Sakura. Fugaku, es un orgulloso y engreído solo por ser un Uchiha como su padre. Sarada, es insegura por los maltratos de sus padres, pero con gran corazón y determinación. Hijo de Ino Isai. Ino Jin, igual que el anime. Hija de Deneji y Tenten. Izume, le encanta el Taijutsu y las armas leal a sus amigos y mejor amiga de Sarada. Hija de Shino y Akane, Zibil. Y Mari, igual a su padre sería, pero alegre con sus amigos y le encantan los insectos es idéntica a su madre. Hija de Inata y Kiba. Karura, le encanta la aventura, es energética saca de quicio a su abuela con sus travesuras y quiere seguir el ejemplo de su abuela. Hijos de Shikamaru y Temari. Mayu, al igual que su madre ella no se deja pisotear por nadie tiene una inteligencia superior a su hermano, aunque su padre y hermano creen que es menos solo por ser mujer. Shikada y, su padre le enseñó que era el más inteligente que su hermana porque era hombre trata mal a su madre y abuela, eso es algo que decepcionó a Shikaku. La apariencia de los ex amigos de Naruto son las mismas que en Boruto. Sarada Puff. Al bajar la intensidad de la luz pude ver a cuatro personas y fue sorprendente, pero y si son enemigos que hago. Fin Sarada Puff. El dios vio a la pequeña pelí negra parecía tener la misma edad de sus hijas, la vio y supo que tienen miedo. Hola como te llamas? Dijo amable el dios. ¿Sas Sarada Uchiha y usted? Dijo Sarada con timidez. El dios y la ángel se sorprendieron, pues en frente de ellos está la hija de ex compañero de de Naruto, pero se ve diferente a su padre, físicamente es idéntica pero su forma de ser no se parece en nada. Yo soy Naruto dios de la destrucción y ellas son mi esposa margarita hija satena y artemisa dijo el dios señalando a su familia. Sarada vio a Luzumaki como si fuera loco, pero una aura se sintió, al verlos de nuevo, vio una en la aura que los rodeaba. Disculpe mi comportamiento se disculpo haciendo reverencia a la Uchiha, esto también sorprendió al matrimonio ya que el Uchiha mayor nunca le enseñaría a sus hijos a disculparse y menos hacer reverencia a nadie. Eres muy distinta a tu padre dijo Margarita. Conocen a mi padre dijo la pelí negra con asombro. Si era mi compañero de equipo antes de ser un dios informó el dios. Vaya papá no creí que fueras un ninja de joven dijo con gracia la gemela menor. Hermana no comiences regaño Atena, mientras artemisa solo inflaba sus cachetes de manera infantil. Ya niñas regaño Margarita. Bien y que haces aquí, no deberías estar en tu casa dijo Naruto con duda. No importa, mis padres no les importa lo que yo haga mientras no deshonre al clan el resto no importa dijo desanimada. Margarita y las gemelas se sorprendieron al saber que una familia abandone a su hija, Margarita se acercó a Sarada. Y tu madre no te cuida. Preguntó con temor la ángel. No mi madre se llama Sakura, pero ella solo se preocupa de verse bonita y solo se interesa que mi padre y hermano estén bien dijo con lágrimas Sarada. Margarita la abrazo con cariño para que desahogue todo lo que ha guardado. Sarada lloró como nunca ya que era la primera vez que siente el cariño de una madre aunque ella no lo sea. Bien Sarada nos muestras el camino dijo Atena con su actitud. Si ya ya vamos dijo tímidamente la uchiha mientras se soltaba del abrazo de Margarita. Ya no le hagas caso ella es así, pero es buena dijo artemisa con una sonrisa. Bueno Sarada tu nos guías dijo Naruto con con cariño, pues la niña le recordaba su vida de pequeño. La uchiha sonrió ellos la han trazado más como familia, en poco tiempo, que su verdadera familia. Sarada asintió y guio a la familia pero antes de llegar Margarita recomendó usar unas capaz para que nadie se diera cuenta que llegaron. Al caminar la gente los miraba con curiosidad hasta la torre. Al llegar a la oficina Sarada tocó la puerta y al escuchar adelante entró. Lady Okage buenas tardes saludos Sarada. Ah Sarada hola y quienes son ellos? Preguntó señalando a las cuatro personas atrás de Sarada. Hola Tsume dijo el hombre del grupo. ¿Quién eres? Preguntó con enojo por la falta de respeto. El dios se quitó la capucha mostrando a Luzumaki. Tsume se sorprendió al ver al dios de nuevo después de 15 años. Después vio que Margarita y las dos niñas se quitaron la capucha. Hola Lord Naruto y Lady Margarita y ellas quienes son dijo curiosa la Okage. Ellas son mis hijas la mayor es Atena y la menor Artemisa presentó a sus hijas. Mucho gusto Lady Okage dijeron las gemelas. Mucho gusto y Naruto no es que no me guste verte pero que haces aquí? Asumí que destruirías algo dijo con curiosidad la Okage. Al momento Naruto se puso serio. He venido porque el dios de todo la diosa de la vida y la diosa de la muerte quieren destruir este planeta informó el pelirrojo. ¿Por por qué? Dijo con angustia la quinta. Al parecer algunos se han creído dios y han revivido a muertos desbalanceando el equilibrio de la vida y la muerte informó la ángel. Ahí estamos en grandes problemas dijo con pesadez. Si quería pedir permiso para estar en la aldea pidió el Luzumaki. Claro se pueden que. Fue interpida la Okage por un ambú. Lo siento Lady Tsume el consejo está reunido y ha solicitado su presencia y la de ellos dijo el ambú antes de desaparecer. Vaya a mi me faltan el respeto e interrumpe a su líder eso merece la muerte dijo el dios serio. Cosa que asusto a la Uchiha y la Okage. Bueno al parecer alguien los vio vamos a ver que quieren dijo para ser seguidos por Margarita y Naruto. Sarada les puedes ayudar a mis hija para que encuentren un lugar donde podamos instalar nuestra casa temporal y pidió con cariño la ángel. Si Lady Margarita dijo con respeto. Nada de Lady solo Margarita dijo con una sonrisa maternal. A Sarada le encanta que la viera hacia le pidió a las gemelas que las siguiera. Sala del consejo. Estaban todos los líderes de clan. Abani Yuga, Ana Inuzuka, Shikamaru Nara, Chouji Akimichi, Yakumo Gurama, Shilo Aburame y el más arrogante Sasuke Uchiha. Junto a ellos estaba el más anciano Danzo que fue el único que no se le encontró nada para centerciarlo. Por la puerta entró la Okage el dios y su esposa. ¿Bien quien convocó esta reunión? Exigió la Okage. Yo fui dijo Danzo. Danzo ya te he dicho que no tienes poder en convocar una reunión última advertencia o te vas de aquí. Sentenció la Okage con enojo. Está bien dijo el Shimura guardando su enojo. Y la razón para esto di Piyotsume. La razón es la llegada del dios Naruto y su esposa. Ajá y eso que tiene que ver dijo despreocupadamente. Pues el está exiliado del pueblo no puede regresar declaró Sasuke por el odio a su ex compañero y su esposa. En primera es un dios el puede ir a donde quiera y segundo el tiene una misión de detener a un enemigo que está provocando problemas y muchas molestias a las deidades mayores informó la Okage. ¿Y cuál es el problema? Preguntó la Yuga. Alguien está jugando con el balance de la vida y la muerte. Esto provocó que los dioses primordiales se enojaran dijo Margarita. Y si no se soluciona pregunto Shino. La destrucción de su mundo declaró Naruto. Todo quedó en silencio. Tenían dos opciones o lo dejaban quedarse y se salvaban o lo sacaban y adiós al mundo. Entonces. Bienvenido Naruto Uzumaki a Konoha dijo Shikamaru. Entonces donde se van a quedar dijo Ana. De eso ya nos ocupamos mencionó la quinta Okage. Entonces hasta aquí termina esta reunión mencionó Tsume. De vuelta al frente Konoha pensó el dios. Al salir de la sala del consejo Naruto iba serio pues tenía este problema con el ser que está jugando con la vida y la muerte. Salió en busca de sus hijas. Las Kaul les encontró en una casa grande. Las gemelas estaban hablando con Sarada pues al parecer ellas se llevan muy bien. Hijas esta es nuestra casa temporal dijo Margarita. Si madre es cómoda para el tiempo estemos aquí dijo con su habitual tono frío Atena. Gracias hijas dijo Naruto. De nada papi dijo Artemisa. Bueno yo me voy y aviso Sarada. No quieres cenar Sarada dijo la ángel. Si gracias dijo con felicidad porque su madre solía dejarla aguantando hambre. Bien vamos declaró el dios de la destrucción. Al entrar la casa es hermosa no tanto como. Tener tu propio planeta pero serviría por todo el tiempo necesario. Margarita se fue a la cocina mientras Artemisa arrastró a Sarada a su habitación para buscar que hacer. Atena hace lo que le gusta leer libros. Y Naruto solo se quería ir a su planeta. Mientras en la casa Uchiha. Fugaku necesito que hagas algo mañana ordenó Sasuke a su hijo. Que padre pregunto a su padre. Han llegado cuatro personas y aunque me cueste decirlo el hombre es mucho más fuerte que yo. Dijo con furia él puede ser el Uchiha más poderoso pero contra un dios nunca podría. En serio es más fuerte que tú dijo con asombro. Si pero él tiene dos hija quiero que las enamores para que su poder quede en nuestro clan dijo con malicia. ¿Por qué tanto empeño para eso padre? Preguntó Fugaku. Ese hombre es una deidad, un dios literalmente. Él puede destruir el mundo declaró el Uchiha mayor. ¿Y cómo se llama esta deidad amor? Dijo Sakura. Es Naruto, Sakura, el día que fue desterrado frente a todo el consejo le dieron su poder e inmortalidad. Fui testigo de todo dijo con voz fría a su esposa. Tranquilo padre soy un Uchiha y las tendré como mis máquinas de cría para nuevos dioses Uchiha. Dijo arrogante Fugaku. Ese es mi hijo dijo engreído Sasuke. Mientras tanto en la casa del dios. Como ya era tarde se comenzaron a ir a dormir. Sarada vio la hora. Será mejor que me retire anunció la Uchiha. ¿Por qué no te quedas ofreción Margarita? Eso sorprendió a Sarada pues solo Izume la había invitado a quedarse en su casa. Gracias espero no ser una molestia dijo con pena Sarada. Tranquila puedes ir a la habitación de huéspedes dijo Margarita. La Uchiha asintió y se fue a dormir algo le decía que van a haber problemas. Día siguiente ya todos comenzaron su rutina diaria y en el hogar del dios todos estaban desayunando. ¿Y qué van a hacer hoy niñas? Preguntó Margarita. Yo quiero ir a explorar esta aldea afirmó con entusiasmo la gemela menor. Yo voy a ir a la biblioteca de este lugar dijo tan calmada como siempre Atena. ¿Y tu Sarada que harás? Dijo con cariño Naruto. Yo yo voy a entrenar como siempre dijo la Uchiha con un poco de pena. Cabe destacar que nadie a excepción de su mejor amiga se ha interesado en sus cosas. Oye Sarada me puedes mostrar la aldea y luego entrenamos pidió Artemisa recibiendo un si de parte de Sarada. Bueno mientras ustedes se entretienen Margarita y yo iremos a investigar con la Okage si hay algo de información sobre la misión dijo el dios serio. Si padre barba papi barba señor Naruto respondieron las tres adolescentes. Bueno se por también dijo Margarita para después darles un beso en la frente a las tres. Sarada al sentir muestra de afecto le encanto desde que tiene memoria ni su padre y su madre le han importado lo que ella haga o alguna muestra de afecto. Para ella la ángel y el dios parecían más sus padre que los biológicos saliendo de sus pensamientos Sarada llevó a las gemelas por toda la aldea pasaron por una dulcería y Artemisa entró con rapide y salió con una bolsa grande llena de golosinas esto le sacó una gota a su hermana y amiga. Artemisa no creo que sea conveniente que te los comas todos dijo nerviosa Sarada. Estoy de acuerdo con Sarada hermana no debes caer en la adicción concordó Atena con su voz calmada. Ustedes son aburridas dijo con un poco de enojo inflado los cachetes. Bu bueno sigamos dijo la Uchiha. Al rato caminando se encontraron una biblioteca y Atena hizo lo mismo que su hermana. Ajá hermana no deberías caer en la adicción jejeje barrabaja dijo Artemisa imitando la voz de su hermana y reírse junto a Sarada. Atena se sonrojó un poco pues hizo lo mismo que su hermana por lo que cubrió su cara con su capucha de su abrigo intentando ignorar las burlas de su gemela. Al rato siguieron caminando y se encontraron con Izume la mejor amiga de Sarada. Hola Izume. Saludo a su amiga Sarada. Sarada. Saludo Izume para darle un pequeño abrazo. Amiga quiero presentarte a Atena y a su gemela Artemisa presento Sarada. Hola mucho gusto soy Izume. Yuga un placer dijo la hija de Neji. Hola dijo Atena con su clásica personalidad calmada. Estoy puso nerviosa a Izume. No le hagas caso ella es así. Un gusto conocerte. Dijo emocionada la gemela menor. Jejeje me agradan vengan vamos por un helado dijo la yuga. Las tres adolescentes siguieron a Izume hasta un puesto de helados. Después las chicas se dirigieron a un parque y pasaron riendo. Atena solo sonreía pero todo lo bueno siempre es arruinado por alguien. Oh vaya mi estúpida hermana y su amiga jajaja no deberían estar buscando algo que hacer dijo con burla Fugaku. Ya Fugaku no nos moleste se defendió Sarada. O si no que reto el uchiha a su hermana. Sarada sabía que no le podía hacer nada no porque no tuviera la fuerza sino porque sus padres la golpearían por lastimar al heredero. Oye amigo mira esas linduras avisó Shikada y con lujuria. Fugaku las vio y eran las mismas que su padre le había dicho las hijas de un dios. Oigan porque no vienen con nosotros se divertirán mucho a lo contrario que con estos pesos muertos afirmó Fugaku. Larjense y no molesten si no se atienen a las consecuencias dijo con enojo Artemisa. Solo sus padre, su hermana y los dioses superiores le pueden decir que hacer. Vamos lindura ven con nosotros insistió Shikadia con una sonrisa seductora según él. Ya dejen de molestar dijo con tono frío y muy enojada Antena. Hermano ya no las molestes te vas a meter en muchos problemas dijo Mayu acercándose a la discusión para evitar los problemas. Tu callate estúpida dijo el Nara a su hermana Fugaku creyendo que era lo más secano a una deidad hizo algo estúpido. Trató de besar a la fuerza Atena la cual usando su poder de la tierra lo amaro con látigos de polvo. Nunca en tu vida intentes eso amenazó la gemela mayor. Y Artemisa usando su velocidad y control del fuego agarró a Shikadia del cuello y con su poder calentó sus dedos provocando quemaduras. Nunca insultes a mis amigas porque convertiré tu cráneo en ceniza se advirtió la gemela mayor. Los aldeanos al ver que estaban dañando a los respetables herederos llamaron a los líderes de clan. A los minutos llegaron Sakura, Sasuke Shikamaru y Temari. ¿Qué sucede aquí? preguntó Sasuke con voz neutra. Ellas nos lastimaron porque las invitamos a salir dijo Shikadai. Es cierto padre apoyo Fugaku. Los presentes no creían que estas niñas tras recibir el honor de salir con los herederos ellas los rechazaron. Son unas estúpidas dijo un aldeano. Lo más seguro que quieren ser unas cualquiera dijo una aldeana. Y así siguieron los insultos hasta que cállense ellas solo se defendieron y ayudaron porque ellos comenzaron defendió a sus amigas Sarada. Sasuke al ver a su hija defendiendo a esas en vez de su hermano, caminó hacia y le dio una bofetada que la tiró al suelo. Niña estúpida ellas dañaron a tu hermano y aún así las defiendes no eres digna de ser una Uchiha declaró con severidad Sasuke. Pero solo estoy haciendo lo correcto ellos iniciaron se defendió Sarada entre lágrimas. No me importa tu debes respeto al heredero Uchiha y como no veo que se lo des, yo Sasuke Uchiha destierro a Sarada de noble clan Uchiha dictó el líder Uchiha. Las amigas de Sarada no podían creer que su propio padre la haya desterrado solo por defenderse de su hermano. Mamá, dijo Sarada con esperanza. No soy tu madre solo eres un estorbo sacado de mi vida a partir de ahora y no vayas a la casa todas tus cosas las quemarán formó Sakura a su hija. Vaya vaya la aldea no cambió nada desde la última vez que estuve aquí dijo una voz muy conocida. Todos voltearon hacia arriba y vieron a Luzumaki volando sobre ellos junto a su esposa. El demonio regresó a Loru Uchiha matelo gritaban los aldeanos. Sasuke sabía que no podía le gustar a Onoel sigue siendo mortal y no peleará con un dios. Silencio gritó el Uchiha. Shikamaru sabía que su hijo cometió un enorme error. Hijas que pasó dijo Margarita a sus hijas las cuales volaron para sorpresa de todos y le contaron lo sucedido a sus padres. Tienen permiso para matar al que se atreva a hacer cualquier cosa que no sea permitido por ustedes dictó el dios de la destrucción. Solo eres un demonio que engendró a esas bestias gritó un aldeano solo para caer muerto. Si quieren un demonio yo les daré un demonio Jutsu de invocación Kyuubi. Al escuchar eso todos tenían por su vida la explosión dejó ver al Kyuubi pero era más grande y mil veces más poderoso. Ja 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 he vuelto Konoha con grandes ganas de matarlos a todos ja 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 dijo el demonio. Que le pasó al Kyuubi dijo temar y con temor. Ser el demonio de un dios tiene sus ventajas al decir esto todos temieron por sus vidas si lo que el Kyuubi dijo es verdad. Entonces Naruto era un dios y los aldeanos lo insultaron. Soy el dios de la destrucción y si tengo que destruir la aldea mejor le dejo esta tarea a él señalando al enorme zorro barra lobo. Así que no tienten a su suerte si no será lo último que hagan amenazó Naruto. Todos los de la aldea se enteraron que el Uzumati el peso muerto ahora era un dios pues los que vieron y escucharon su amenaza esparcieron la información más al ver a Loruchia no defenderse de sus palabras. Han pasado cuatro días de incidente donde el dios dio asilo a Sarada pues desde el destierro de su padre hacia ella quedó en la calle pero tal vez no sea tan malo su destierro. Su padre no le pegaba su madre no la regaña o la deja sin comer y su hermano no le pegaba y se podría defender de él. En el tiempo que lleva en Konoha se descubrió que alguien copió el Edo Tensei técnica prohibida de resurrección. Esto enojo a Naruto pues eso es el problema así que tomó el pergamino y se lo entregó a su esposa para que lo llevara a Zenosama. Al recibir el pergamino Zenosama se enojó pues esa técnica desequilibraría el universo. Les ordeno que destruyeran todo aquel que sabe de la técnica. Al regresar le informó a toda la familia las órdenes del dios supremo lo cual Naruto investigó quien sabe sobre la técnica. Tuvo que investigar a toda la aldea con permiso de la Okage. Solo tres personas conocen con se hace la técnica y sus requisitos estos son Danzo Kabuto y Orochimaru. Tiempo actual. Vemos a Luzumaki esperando pues según Artemisa que entiende a los animales le informaron que se haría una reunión de esos tres pues querían el poder de un dios o se acerían a una de sus hijas. Bien por ahora diviértanse un poco una vez destruyamos a los tres nos iremos a casa dijo Naruto. Sagrada que escucho esto. Atrás de la puerta comenzó a llorar pues ella los considera su familia pero olvidó que ellos tendrían que irse. Por lo que salió en silencio pero Margarita se dio cuenta. Bueno niñas vayan a divertirse tengo que hablar con su padre dijo la ángel. Si mami barra madre iremos con Mayu dijo que nos enseñaría a jugar Shogi dijeron al mismo tiempo las gemelas se volvieron a ver de forma sorprendida. No me copiés barra no me copiés dijeron las hermanas. Ya basta barra ya basta dijeron ir taladas. Y se marcharon peleando las gemelas. Que quieres hablar mi amor dijo el dios con curiosidad mientras abraza a su esposa. Es sobre Sagrada quiero y comenzó a hablar la ángel en otra parte de la aldea. Estaba Sagrada triste entrenando su control de chakra pues quería tener un mejor control de chakra aunque era un pretexto para olvidar su tristeza. No supo cuánto tiempo estuvo ahí pero no importaba ya era pasado medio día solo quería estar sola pero no todo sale como quiere. Oh vaya la estúpida de mi ex hermana que haces aquí dijo con burla Fugaku. No comiences Fugaku no estoy de humor advirtió Sagrada. Ok yo veo esta sola y yo con ellos señaló a Inohin y Shikadai. No me importa dijo con furia por la amenaza de su hermano. Así pues iniciemos dijo Fugaku para atacar a su hermana. La pelea comenzó y Sagrada le llevó la delantera a su hermano. El cual frustrado comenzó con más fuerza solo atacaba a su hermana si estrategia. Pero en un subcio truco le arrojó tierra a los ojos a Sagrada. Al sentir el polvo Sagrada cerró fuerte los ojos. Esto fue aprovechado por Fugaku después de un rato de golpear a su ex hermana. Fugaku la dejó tirada. Jejeje estúpida ves no nunca podrá ganarme se burlo el Uchiha. Solo ganaste porque no tienes honor dijo débil Sagrada. Esto provocó el enojo de Fugaku y la pateó en la cara. Esto hizo que Sagrada sagrara mucho. Los amigos de Fugaku solo le dejaron que la golpeara. Oigan chicos no quieren divertirse con ella dijo con cruel da el Uchiha. Yo me largo no voy a participar en esto dijo inojin retirándose del lugar. Idiota cobarde y tu Shikada y si quieres pregunto a su mejor amigo. Si porque no papa dice que las mujeres son seres inservibles dijo el nara. Hazle lo que quieras pero no la mates se o lo haré yo jejeje dictó Fugaku. Y Shikada y le pegó en el estómago para que no se moviera y comenzó a desvestirla quería violarla. No te muevas esto te va a gustar dijo con lujuria el nara. Cuando iba a seguir una piedra lo golpeó. Esto lo provocó Atena que sintió que el chakra de Sarada bajó considerablemente. Y cuando vio a la ex Uchiha semi desnuda se enfureció. Pues ella y su hermana la querían como hermana. Y Atena no venía sola. Con ella venía Artemisa y Mayu. Izume Artemisa expulso su poder divino por lo que vio. Mayu se enojó por lo que su hermano quería hacer. E Izume se preocupó de su amiga. Las gemelas elevaron su poder lo cual alertó a sus padres y no solo a ellos también a la Okage y a los shinobis incluyendo a los líderes Uchiha y Nara. Todos al llegar a la escena se sorprendieron de ver al Nara inconsciente al Uchiha amarrado con látigos de polvo. Y a la ex Uchiha semi desnuda siendo abrazada por Izume. Que sucede aquí exigió la Okage. Pues ellas nos atacaron cuando estábamos entrenando Shikada y yo mintió rápido Fugaku. Maldita bastarda como atacas a mi hijo gruño Sakura. Eso es mentira cuando llegamos ellos tenían golpeada asalada y shikada y quería abusar de ella dijo Artemisa con enojo. Es verdad yo los vi mi hermano la está desnudando afirmó Mayu enojado a su padre y enorgulleciendo a su madre por su lealtad con su amiga. No les crean son un montón de perras dijo con enojo el pequeño Uchiha. Tengo una forma de ver lo que pasó dictó Margarita y cuales dijo Tzume. Ver los recuerdos de ellos informó la ángel. Se acercó a Fugaku al tocar con el bastón vieron como el inicio la pelea y Sarada iba ganando y vieron el truco sucio y como le dio una paliza cuando no podía ver. Eso es muy deshonroso de un Uchiha dijo un aldeano esto lo escucharon y estuvieron de acuerdo. Después de eso vieron a inojin y shikada y Fugaku les ofreció a Sarada para que se divertirán. Inojin solo se fue y shikada y comenzó a intentar su violación a la escucharon como le dijo que le iba a gustar. Con que eso pasó Fugaku desde hoy estás arrestado por golpear a un compañero de la aldea Ambus. Llamo a la Okage. Si Lady Tzu me dijo un Ambu arrestelo y llévenlo al LT. Ordenó la Okage. Si antes de que se vayan llévense a shikada y también pero a la prisión por intento de violación ordenó la Inuzuka. Si señora el Ambu arrestado a los dos. No puede hacer eso reclamos a su que si puedo y lo haré no me importa. Nadie está por encima de la ley dictó la quinta. Pero mi hijo no hizo nada dijo shikamaru con esperanza de que lo soltaran. Intento de violación no es nada. Preguntó la Okage. Pero pero dijo el nara mayor. Ya shikamaru es nuestro hijo es así es por tu culpa. Él no respeta a las mujeres ni a su propia madre hermana ni abuela. Y ahora cometió un crimen dijo con enojo Temari. Callate estúpida dijo shikamaru. Ya no más shikamaru envenenaste a shikada y nos tratas como si nosotras fuéramos esclavas. Y no más ya no me verás en la casa ni a mi hija estarás solo declaró Temari. Bueno antes de que sigan su discusión quiero llevarme a Sarada para que descanse dijo Naruto. No ella se queda es mi hija dijo Sasuke pues su hijo lo deshonró frente a la aldea y necesita a Sarada para que tome de nuevo el apellido Uchiha. No Sasuke ella dejó de ser tu hija, primero la deserdaste eso ya es destierro y luego la expulsaste frente a toda la aldea así que no tienes derecho informo Margarita para recoger a la niña. No ella. Es mi hija dijo Sakura entre lágrimas. No lo soy ustedes no me quieren pero ahora que su heredero les fallo quieren que yo tome el puesto. Yo me voy con ellos señaló al matrimonio divino. No te dejaré declaró Sasuke. No me importa lo haré y por cierto yo si desperté el sharingan a los 8 años dijo activando su doujutsu. Esto sorprendió a Sasuke. ¿Por qué no me lo dijiste? Preguntó Sasuke a su ex hija. Lo intente pero cuando lo hice tú me golpeaste por intervir el entrenamiento de Fugaku dijo yéndose hacia donde está la didad. Al llegar Naruto la tomó en brazos y se fueron volando dejando a Sasuke y Sakura con dolor despreciaron a su hija y su hijo ahora está en prisión y su hija era una genio shinobi. Mientras en la casa de los Uzumaki al llegar Margarita curó a Sarada que estaba cansada pero Naruto tenía otro plan. Sarada llamó Naruto. ¿Sí? Preguntó Sarada con timidez por lo sucedido. Quisiéramos hacerte una propuesta dijo Margarita. ¿Cu cuál sería? Dijo con nervios. ¿Quieres ser nuestra hija? Preguntó en el matrimonio. Sarada se quedó en shock. Ellos le ofrecieron ser parte de una familia. ¿Esto es real? Preguntó con esperanza. Si ya arreglamos los papeles con la Okage dijo Naruto. Pero yo no soy como ustedes que son deidades dijo ella con tristeza. Tranquila eso no importa nosotros te queremos tal y como eres dijo con dulzura Margarita. ¿Entonces aceptas? Preguntó Naruto. Si 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 dijo con rapidez y lágrimas en los ojos. Las gemelas escucharon esto y salieron para abrazar a su nueva hermana y el matrimonio también. Pero pasó algo que nadie esperó que al estar en el abrazo todos pasaron un poco de su poder divino a Sarada. Un brillo alrededor de Sarada los cegó un poco al bajar la intensidad de la luz se pudo ver agua nueva Sarada. ¿Qué pasó? Preguntó impactada Sarada. Al parecer parte de nuestra divinidad pasó a ti dijo Naruto. ¿Y cómo es posible? Dijo Artemisa. Si dos personas se aman sus vidas se enlaza por la eternidad. Al parecer también cuando es amor real de familia funciona informó Margarita. Entonces ahora somos hoy parte de esta familia a toda ley. Aunque mi cabello no cambió de color pero no es blago. Si esta fue tu decisión dijo Naruto. Sarada Puff. Mi sueño de tener una familia que me ame se ha cumplido con una decisión. Sasuke y Shikamaru fueron a hablar con la Okage para sacar a sus hijos. Oficina Okage. Estaba la Okage después del incidente revisando los documentos mandados por Ibiki. Todo lo que vio de la memoria de Fugaku todo era cierto. Porque Shikada y admitió todo. Ahora el pequeño Uchiha es un shinobi. Y eso le da el derecho de tratarlo como adulto. Eso haría. Y quería interrogar a alguien en persona. Quiero que me traigan a Inohin. Yamanaka ahora ordenó a sus ambos Tsume y Nozuka. Si Lady Tsume dijo un Anbu. Mientras traían a Inohin. El Uchiha y Nara entraron a la oficina. ¿Quién les dio permiso para entrar así a mi oficina? Gritó Tsume. Lo sentimos Lady Okage se disculpo Shikamaru. Okage quiero que libere a mi hijo exigió Sasuke siendo apoyado por el Nara. Eso no será posible. Sus hijos cometieron crímenes y no si son herederos o no. No me importa no dejaré que esto quede impune por nada en el mundo. Determino la Okage. Y como sabemos que no es una ilusión de esa maldita dijo Shikamaru. Pues odia a Margarita por lo sucedido. Ah eso es sencillo, tu hijo admitió todo después de una sesión con Ibiki y informó Tsume. Mientras en la casa Yamanaka. Ellos estaban almorzando, Inohin después de ver a Fugaku golpear a Sarada y ofrecerla como una cualquiera. El no quiso seguir con todo por eso decidió retirarse, pero el era leal a sus amigos por eso no dijo nada a nadie y ahora estaba de lo más tranquilo almorzando con sus padres. Gracias mamá por la comida agradeció a su madre Inohin. Con mucho gusto cariño dijo su madre. Voy a ver a mis amigos vuelvo más tarde, interrumpido, pues alguien tocó el tiembre. Ino con confusión fue a abrir la puerta y vio a un Anbu. Si que desea? Preguntó Ino. La Okage mandó a llamar a Inohin ahora, tengo autorización para usar fuerza si es necesario informó el Anbu. Ino se asustó pues esto era serio, dio vuelta para su hijo pero no estaba, caminó hasta su habitación y lo encontró pintando. Hijo porque te fuiste ya escuchaste al Anbu tienes que ir a la oficina de la Okage, que hiciste pregunto Ino. Nada dijo con voz neutra. Entonces vamos a su oficina ya ordenó Ino. Inohin ya no tenía opción, su madre lo obligaría a ir a la torre Okage se alistó para ir, al bajar e ir hasta la puerta principal encontró a su madre y al Anbu, así que suspiró y mentalmente rezaba que no fuera nada malo. Y así con ese pensamiento se fue con su madre y el Anbu. Oficina Okage. Pero como sabemos que no nos están engañando, preguntó Sasuke con enojo por la estupidez de su hijo. Eso lo veremos cuando llegue alguien informó la quinta. Y por la puerta entró Inohin y su madre. Hola Lady Okage, ¿puedo preguntar por qué me llamo? Inohin. Quisiera que me digas que pasó con el ataque de Sarada de parte de Fugaku Ishikada y Oredenola Okage. Yo no sé nada dijo el Yamanaka. Al escuchar que su hijo sabía de un ataque a su compañera de generación, Ino no lo creía. ¿Es verdad lo que dice Lady Okage? Preguntó Ino. Si Ino tal vez tu hijo sea leal a sus amigos pero ellos no con él, Shikada y admitió todo hasta que Inohin estaba con ellos en medio del ataque informó la Okage frente a los presentes. Inohin no lo podía creer sus amigos lo traicionaron solo por lo que dijeron el iría a prisión, pues fue cómplice al no decir nada. La Ino estaba peor su único hijo sería enviado a prisión por malas juntas, ella le había dicho que no fuera amigo de ellos por su actitud, pero no le hizo caso y ahora lo encerrarían por culpa de su decisión. Dime la verdad exigió la Okage. Si yo estaba con ellos pero no hice nada en contra de ella dijo Inohin con derrota. Voy a leer el reporte y tú me dirás si es cierto o no ordenó la Okage. Comenzó a leer y conforme iba leyendo Inohin iba admitiendo todo, cada palabra. Ino estaba decepcionada de su hijo por haber cubierto a sus amigos, al saber esto el clan Yamanaka no permitirá que sea el heredero. Sasuke vio que ahora su clan ha sido deshonrado frente a toda la aldea y necesita poder recobrar el honor de su clan. Shikamaru ahora no tenía heredero, por lo que su esposa o mejor dicho ex esposa y su hija se marcharon a la aldea de la arena. Bien ahora Inohin Yamanaka al saber que fuiste cómplice del ataque a un compañero shinobi serás llevado a prisión por mientras de que se te se dicta sentencia dentro de dos días. Anbu se llevó a Inohin y mientras era llevado, Inohin vio a su madre la cual lloraba de decepción y dolor, y solo pudo bajar la cabeza. Después de eso Ino y Shikamaru se fueron una con dolor y el otro con vergüenza al ver lo que provocó su hijo. Pero Sasuke, Lady Tsume quiero que me dé la custodia desallada pidió el Uchiha. Eso no será posible dijo la Okage. ¿Por qué? preguntó Sasuke. ¿Por qué le di la custodia a Naruto? informó la Okage. Usted no puede hacer eso ella es mi hija. Gritó Sasuke. A mi no me va a gritar. Y de todos modos la exiliaste en público del clan, por lo que era parte de la aldea y cualquiera la podría adoptar si quería y solo podrás recuperarla si el padre y la madre adoptiva así lo deciden y es dan su firma le informó. Sasuke quedó sin argumentos, no podía tratar de llevarla a su casa porque podrían acusarlo de secuestro. Y ahora sabía que su hija podía ser la heredera pero necesitaba un plan para recuperarla y se fue. Gracias a Kami Sama convencían a Naruto de firmar los papeles de adopción. No quiero problemas contra un dios, pensó la Okage. Hola abuela te traje el almuerzo dijo Karula sin pedir permiso de entrar. Gracias cariño respondió con cariño a su nieta. Al llegar a su casa Sasuke vio a su esposa esperándolo. Sasuke ¿qué pasó? Preguntó Sakura. Fugaku será juzgado por agresión contra un compañero de la aldea fijo con voz neutra Sasuke. ¿Y Sasuke qué haremos? Preguntó de nuevo Sakura. Tratar de que Sara la vuelva declaró el Uchiha. Ella aceptará venir somos sus padres después de todo dicto Sakura. No creo que sea sencillo dijo Sasuke. ¿Por qué dijo Sakura? Naruto y su maldita esposa la adoptaron y no podemos reclamarla con nuestra hija informó Sasuke. Como dijo con impresión Sakura ahora técnicamente no tenía hijos uno en prisión y a otra adoptada por otra familia. No sabía si podía ser algo por recuperarla. Ya han pasado los tres para la reunión de Kabuto, Orochimaru y Danzo, la cual se iba a dar inicio. Orochimaru si tú puedes conseguir el ADN de las hijas de Uzumaki tendremos la mejor arma contra el que se nos oponga en el camino dijo Danzo. Ju 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 si también podré descubrir cómo hacerme inmortal dijo Orochimaru. Lor Orochimaru hay que ir con cuidado no conocemos las fuerzas de Naruto desde que se volvió un dios mencionó Kabuto. Si Kabuto soy consciente de ello respondió el Sanin de las serpientes. ¿Kabuto si tienes la sangre de un Kaguya? Preguntó Danzo. Si aquí está dijo sacando un frasco con la sangre. Mientras en otro lado vemos a Naruto y esposa volando rápidamente en busca de los tres ninjas perversos. ¿Estás segura de dejar a las chicas solas? Preguntó Naruto. Si a ellas no les va a pasar nada amor respondió Margarita a su esposo. No me refiero a eso es que si las molestan a las tres serían capaces de volar todo y no quiero arreglar sus travesuras dijo Naruto despreocupado. Ah tranquilo hacíamos esto rápido y listo cariño dijo Margarita con una gota estilo anime. Mientras en Konoha dos diosas y una semidios entrenaban con fuerza. Desde hace tres días todas mejoraron a pasos girantes. Atena no necesita decirlo. Haces posiciones de mano en sus técnicas Shinobi. Y ahora puede controlar la tierra a voluntad. Creando técnicas como. Los látigos de polvo. Se haces con minerales fuertes y los alarga con el elemento aire dando forma de látigo casi transparente. Meteoro. Acumula rocas a gran altura y con sus manos adirige a donde quiera. Picos diamante. Levanta picos estilo estalagmitas de gran dureza y filo como diamantes. Dama de roca. Una prisión parecida a la dama de hierro con la diferencia de que esta asfixia a su prisionero al no dejar entrar aire y es una muerte lenta. Entre otros y Artemisa logró crear. Explosión lunar. Logró contener la luz de la luna. Dispararla a través de sus dedos. Puño de estrella. Un golpe letal por su fuerte y velocidad muy alta. Aguja de sol. Un potente rayo disparado desde los dedos muy caliente capaz de derretir cualquier metal. Cañón de luz. Un potente disparado por su boca capaz de destruir un planeta si se lo propone. Y Sarada logró crear sus propias técnicas no tantas como sus ahora hermanas pero logró crear dos. Lobos de infierno. Lobos hechos de fuego tan alto que se puede sentir el calor a 100 mts de distancia. Granada de fuego. Una pequeña bola pero tan potente que puede destruir a una aldea shinobi. La granada se le ocurrió junto a Artemisa y Niantena un día que se pusieron a experimentar el nuevo poder de Sarada. Con Naruto y Margarita. Si creo que las niñas estarán bien dijo Naruto con tranquilidad. Naru haya esta la cueva donde se van a reunir y siento que ya llegaron informó la ángel. Oh que sea divertido amor hace rato no peleamos dijo Naruto con una sonrisota. Si cariño dijo con una sonrisa de amor a su esposo. Al llegar Naruto y Margarita buscaron rápidamente a sus víctimas. Al ver una luz bajaron su poder para no ser descubierto y escuchar la conversación. Entonces ya prepare a mis ambos decreto Danzo. Y yo a mi aldea del sonido dijo Orochimaru. Ya prepare el edotense y dijo Kabuto. Pero de pronto la puerta fue destruida de una patada cortesía de Margarita. Es hora de pelear dijo Naruto para saltar a patear a Kabuto. La pelea empezó ya. Margarita fue a pelear con Danzo y Naruto con Orochimaru y Kabuto. Margarita la pelea era pareja pues desde el principio Margarita estaba peleando con poco poder. Ella le dio una patada a Danzo. Tu peleas conmigo declaró Margarita. Voy a saber que como se siente matar a una deidad dictó Danzo. Así. Margarita esquiva los golpes de Danzo. Con gracia Danzo lanzó una bola de fuego pero Margarita la esquivó y le disparó una esfera de energía la cual recibió directamente. Mal maldita. Gruñón con furia Danzo. Jejeje eso es todo Venus a toda tu fuerza insito la ángel. Ya verás estúpida y cuando los matemos usaremos a sus hijas como máquinas de cría amenazó Danzo. Esto esfureció a Margarita pues sus hijas son lo más precioso que tiene el fruto de su amor y nadie la iba a amenazar con eso. Ahora vas a estar más que muerto dijo con ira la ángel. Así Margarita usó su bastón para golpear a Danzo usando una combinación de patadas para después usar la técnica creada por su esposo. La explosión de galaxia junta su mano en el aire acumulando la energía de su cuerpo para lanzarla con fuerza a su enemigo. Al recibir el golpe Danzo usó el izagani para salvarse lo logró con el costo de que su brazo implantado con sharingans fuera destruido pues el ataque fue muy grande. Maldición susurro con enojo Danzo. Pues su posible ventaja fue destruido. Ja 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 ya no tienes esa ventaja ahora es tiempo de recibir las consecuencias de tus actos dijo sería Margarita. Para comenzar comenzar la tortura y muerte de Danzo con Naruto. Naruto llevaba 20 minutos esquivando ataques de sus contrincantes. Vamos eso es todo lo que pueden hacer dijo con burla el dios. Esto enojo al Sanin y a Kabuto por lo que Orochimaru sacó su espada para matar a Naruto. Uh pelea de espadas genial yo tengo una vamos a ver cuál es más fuerte decreto Naruto. Naruto sacó su espada la cual se sentía con gran poder despedida por ella. Al alzarla Naruto rápidamente salió con velocidad lo que casi mata a Orochimaru de un tajo de su espada. Por lo que Orochimaru invocó a Manda el líder serpiente. Orochimaru porque me invocas donde están mis sacrificios dijo Manda con soberbia. Manda después te daré el doble si me ayudas con el dijo Orochimaru. Manda vio a la deidad y sintió su poder y al ver sus ojos vio que no podría pelear con él. ¿Orochimaru quién es él? Pregunto Manda. Él es Naruto Uzumaki presento Orochimaru. Idiota él es una deidad que nació hace un año si no pienso morir recriminó Manda. Pero hizo algo que nadie espero Manda sacó su contrato de invocación. Ya no estará mi clan a tu servicio pues no queremos problemas con los dioses dijo para deshacer la firma de Orochimaru. Orochimaru vio esto y se desesperó pues Manda había roto el contrato con él pero lo que vio lo sorprendió. Lord Naruto dios de la destrucción yo Manda te entrego mi contrato para que se lo entregue a una persona que lo merezca dijo Manda. Está bien pero no quiero escuchar que andas pidiendo sacrificio pediré permiso al dios de todo para entrar a tu dimensión y destruir tu clan amenazó Naruto para recibir el contrato. Manda solo asintió pues no le llevaría la contraria a un dios y así desapareció. Jaja ahora cual será el truco pues tus cambios de piel o tus jutsus de serpiente se han ido con el contrato dijo con burla Naruto. Maldito te mataré. Gritó con furia Orochimaru junto a Kabuto. Se lanzaron al ataque con jutsus de fuego. Gran bola de fuego gritó Kabuto. Oz de la comadreja el ataque de Temari contratenten gritó Orochimaru. Las dos técnicas al combinarse se volvió poderosa pero la técnica se dividió pues Naruto usó su espada para cortarla. Sabes que haré jejeje pues esto dijo con gracia Naruto. Para desaparecer y reaparecer atrás de Kabuto y hacer un corte pero el corte no le hizo nada. Jeje te falló Uzumaki dijo riendo Orochimaru. Que me hiciste dijo Kabuto estoy confundió a Orochimaru. Pues he cortado tu alma y poco a poco mi espada ha comenzado a extraer lo cual la mandara al Shinigami. Para que la coma dijo con simpleza el dios. Mal maldito dijo Kabuto con su último aliento antes de morir. Ahora es tu turno Orochimaru dijo la deidad. Esto asustó a Orochimaru pues ahora estaba solo y sin contrato de invocación y muchas técnicas se fueron con él. No por favor haré lo que quieras pero no quiero morir suplico Orochimaru. Para después sentir que algo él ha extraído de él vio hacia abajo y se asustó salía una bola negra de su cuerpo. ¿Qué me haces? Pregunto con dolor. Simple esta es tu alma yo mismo la llevaré al dios rey de la muerte para que te dé un castigo que parecerá que Kabuto está en el paraíso dijo Naruto. En ese momento grito con fuerza Orochimaru solo para sentir su alma separada de su cuerpo. Listo ahora es momento de ir por mi mujer y nos iremos a casa dijo en susurro Naruto. Así ahora se iría a su planeta y seguir con su vida junto a sus ahora tres hijas y su esposa. Naruto al llegar con su amada vio que ya había acabado con Danzo. Al ver a su esposo Margarita destruyó el cuerpo para avanzar a su amado. Listo cariño dijo Margarita. Bien vamos a la aldea y regresemos a casa dijo el dios con una sonrisa. Vamos dijo la ángel. Así comenzaron el viaje de regreso. Mientras en Konoha Artemisa y Sarada caminaban por la aldea. Después de que los aldeanos se enteraran de que fue adoptada por el dios la trataron como si fuera la mejor. Cosa que ella odiaba. Primero era la escoria del clan Uchiha y ahora es tratada como la realeza. Hipócritas pensó Sarada. Vamos Sarada dijiste que iríamos a comer algo dijo Artemisa jalándole el brazo como una niña. Y se supone que eres la mayor eh dijo con burla Sarada. Oye en primera soy mayor que tu y segundo Atena es la mayor dijo con un puchero Artemisa. Jeje vamos a comer dangos dijo con alegría para que su ahora hermana la arrastrará. Casa Uchiha. Sasuke no pudo hacer nada para liberar a su hijo Fugaku y ahora su clan era visto como un clan sin honor. Ya no se le tenía respeto al saber de lo que serían capaces por tener un poco de poder. Sakura vio que su hija era como ella de niña con sus padres. Entonces ellos nunca se interesaron por sus problemas o por pasar tiempo con ella. Y ahora ella hizo lo mismo con su hija mayor la ignoró por su hijo menor y al final perdió a ambos. Volviendo con Sasuke para el solo estaba la opción de regresar a su clan el honor que le arrebató su hijo. Era regresar a Sarada como la heredera del clan. Por lo que si no podía regresarla por la ley tendría que ser por otra forma. Con Sarada. Ella se encontraba con Artemisa, Izumi, Imari y Karura comiendo dangos. Oigan y donde está Atena? Preguntó Karura con la boca llena. Primero termina de comer y segundo ella está metida en la biblioteca dijo Sarada. Si parece un ratón de biblioteca se burló Artemisa de su gemela mayor. Sabes que si te escucha te matará dijo Izumi con diversión. Lo sé pero ella podrá ser la más fuerte pero yo soy la más rápida dijo con un poco de arrogancia a la hija del dios. Si si por eso ella te atrapó la última vez que te comiste su postre favorito se burló Sarada. Oye no me ayudes se quejo Artemisa. Jejeje si que son divertidas jejeje dijo Imari con una risa. Oigan y si vamos al centro de la aldea a comprar algo estoy muy llena dijo Karura sobándose el estómago con cariño. Jejeje que bueno de que te gusta entrenar si no serías una pelota se río Sarada junto a las demás hasta Karura se río. Así las cinco se fueron riendo al centro a ver que podía haber de interesante. Con Atena la gemela sería caminaba con tranquilidad hacia su lugar favorito de la aldea la biblioteca. Al llegar dejó los libros que sacó unos libros interesantes pero uno en específico le llamó la atención. Era un libro con el símbolo que usaba su padre en la espalda era un remolino. Con paciencia lo llevó quería saber de qué se trata. Con las chicas las cinco chicas se cansaron de caminar por todo el centro. El cual no han encontrado nada que hacer desde hace una hora. ¿Qué aburrido chicas que hacemos? Preguntó Karura. No se respondió Imari. Y si vamos a las termales sugirió Izumi. Me gusta respondió Sarada. Yo si quiero relajarme dijo Artemisa con una sonrisa. Vamos dijo Imari y todas las demás la siguieron. En la entrada de Konoha. Vemos para comunicar nuestro retiro dentro de siete días dijo Margarita. ¿Por qué tanto tiempo? Preguntó Naruto. Por las niñas para se despidan de sus amigas cariño dijo la ángel. O solo por ellas dijo Naruto para ir con su esposa a comer y después hablar con la Okage. Al llegar ahí Churakus comenzaron a comer una buena porción de ramen. ¿Y cómo les fue chicos? Preguntó a ella me sirviéndoles la comida. Pues comenzó Naruto a contarle a su figura de hermana mayor. En las termales. Las chicas descansaban sus cuerpos por tanto ajetreo del día. Jeje que bien dijo Artemisa. Sí. Dijo Izumi. ¿Y cuando se van chicas? Dijo Karura. No lo sabemos hasta que mamá y papá digan dijo Sarada. Sarada les decía mamá y papá a las deidades. Pues para ellas se ganaron el título. Que mal chicas dijo Izumi. Nada de eso podemos pedirle a mamá que nos traiga a la aldea dijo Artemisa. En la. Torre. Lady Okage llegaron Lord Naruto y Lady Margarita informó la secretaria. Gracias Zera dijo la Okage. Así pasó el matrimonio para informar a la Okage. Tzume, Danzo Kabuto y Orochimaru han muerto y a partir de ahora no quiero saber que hay otros con el conocimiento de la técnica o cualquier otro tipo de técnica similar dijo serio Naruto. Si yo me encargo no quiero tener problemas con los dioses y por lo que puedo ver. Lo más seguro sus hijas vendrán a pasear y ver a sus amigas dijo con una sonrisa. Lo sé dijo Margarita con alegría de ver a sus hijas con amigas. Pero antes de poder seguir hablando entro Sasuke y Sakura. Oh que bien que te encuentro Naruto quiero que me devuelvas a mi hija exigió Sasuke. En primera no soy un simple humano soy un dios así que trátame con respeto y en segundo yo no voy a darte a Sarada solo por tu orgullo de tu clan dijo Naruto. Y tu no hables esa pobre niña abandonada por su propia madre y ahora que ves el error vienes con arrepentimiento dijo Margarita a Sakura que iba a hablar. Entonces hagamos algo dijo Sasuke. ¿Qué quieres? Pregunto Naruto con curiosidad. Un reto tu contra mi si ganas dejaré a Sarada en paz pero si yo gano me dejaras acercarme a mi hija para convencerla de volver conmigo al clan dijo Sasuke. Está bien pero la pelea será en 6 días para que haga público cuando te derrote de una vez por toda su chía de él y te se burló Naruto. Y así Sasuke y Sakura se retiraron. Es hora de bajarte de tu nube idiota, pensó Naruto. Ahora era de acabar el orgullo de los uchías. Después del reto todos se retiraron de la oficina de Tsume. Mientras Margarita iba a buscar a sus hijas, Naruto fue a su casa temporal, al llegar se fue a su habitación a descansar desde que llegó. Era tratado como lo que es un dios, eso lo hizo recordar que de niño era el demonio pero también recordó sus ratos buenos. Flashback. Un Naruto de 5 años corría por los callejones de la aldea, pues lo estaban cazando los aldeanos, porque sin querer chocó con uno de ellos y le botó su bebida, desde entonces lo caza junto a sus amigos. Naruto se escondió por horas hasta que su estómago sonó por el hambre ya que no había comido desde hace dos días pero por el miedo de que lo vuelvan a torturar no salía. Aiyame caminó a dejar la basura, cuando vio a un pequeño niño rubio escondido entre las bolsas de basura y al parecer era porque lo buscaban. Hola pequeño saludo aiyame. Hola dijo con miedo Naruto. ¿Qué haces aquí? dijo la adolescente. Me me se escondo dijo Naruto al ver que la chica no tenía malas intenciones. ¿Y por qué te escondes? Pregunto. Es que unos aldeanos me quieren pegar porque a uno de ellos le bote la bebida relato Naruto. Aiyame vio sorprendida como podían querer golpear a un niño, solo por una bebida pero al verlo era un niño inocente solo en un mundo muy cruel, dejó de pensar al escuchar el estómago del niño sonando por el hambre. Jejeje tienes hambre ¿verdad? dijo Aiyame. Naruto apenado asintió. Ven vamos a comer algo ofreció Aiyame. Naruto camino hasta Aiyame, y ella lo tomó de la mano y caminaron hasta llegar a Ichuraku's ramen, Aiyame junto a su padre llamado Teuchi padre el cual es una persona muy amable, con el tiempo que Naruto convivió con ellos los vio como familia. Fin flashback. Al recordar eso se sintió bien al recordar la primera vez que vio a su querida hermana mayor y más al recordar las veces que ella lo regañaba por hacer travesuras pero después lo invitaba a comer. Que buenos momentos dijo en susurro Naruto pero el recordó algo más. Flashback. Naruto estaba en el bosque había entrenado hasta que vio a un cachorro de lobo cerca, camino y vio que estaba con una pata dañada así que agarró al pequeño animal para llevarlo al único lugar que podía ir, a la veterinaria Inuzuka. Inuzuka corrió por alrededor de 20 minutos hasta llegar al recinto Inuzuka, donde entró sin que nadie se diera cuenta, camino hasta donde estaba la veterinaria del clan y al entrar vio a una chica revisando a un perro. Disculpe llamó Naruto. MMMM a hola como entraste aquí. Saludo y preguntó Ana. Bu bueno me llamó Naruto y entré aquí para ver si podían revisar a este pequeño dijo Naruto señalando a la cría del lobo. A ver dijo Ana para tomar al pequeño lobo y revisarlo con calma, vio que tenía una pata dañada, era algo leve, pero para un cachorro salvaje podría ser muy peligroso con tanto depredador. Así que con su jutsu médico lo sano. Ya está ahora hay que encontrar su manada y dejarlo ahí dijo Ana al pequeño rubio. Gracias dijo Naruto para tomar al cachorro de lobo. Por cierto me llamo Ana de presentó la Inuzuka. Yo soy Naruto dijo Naruto con una sonrisa. Ven vamos a buscar su manada ofreció Ana. Está bien vamos accedió Naruto. Al llegar al bosque donde Naruto entrenó antes de ver al cachorro buscaron señales donde podría estar, Naruto encontró unas huellas. Señorita Ana encontré huellas informó el rubio. Vaya Naruto eres bueno rastreando. Felicito Ana haciendo que que Naruto se apenara por el halago. Así que fueron en busca de la manada al llegar, vieron a unos 15 lobos, que al verlos rápidamente se pusieron en defensa. Cuidado Naruto un mal movimiento podría provocar un ataque a consejo Ana con seriedad. Naruto con cuidado bajo al cachorro, los lobos al ver al cachorro estaban a punto de atacar hasta que vieron al cachorro lamer la mano de Naruto. Y después corre hacia la manada. Al ver esto los lobos hicieron reverencia ante Ana y Naruto la madre del cachorro lo tomó con su boca y hace y se fueron los lobos. ¿Qué pasó porque no nos atacaron? Preguntó Naruto al aire. ¿Por qué los lobos son honorables y al devolver a uno de sus cachorros ellos ahora nos respetan? Dijo Ana. Vaya sabes mucho de animales elogio el Uzumaki. ¿Quieres que te enseñe? Preguntó Ana con una sonrisa. Si quiero saber sobre ellos dijo entusiasmado el rubio. Así Ana comenzó a enseñar por mucho tiempo sobre los animales y también jutsu médico para animales. Y Naruto conoció a su segunda hermana mayor pero también conoció a Akiba el hermana de Ana. Pero este era un arrogante sin remedio y también Natsume quien lo trataba como uno más del clan. Y con el tiempo todos los Inuzuka con sus excepciones lo trataron bien. Aunque por culpa del consejo él no podía pasar tanto tiempo con ellos. Pero aún así podía entrar y salir. Fin flashback. Jejeje fue el primer clan en aceptarme como soy dijo Naruto. Pues ellos son el único clan que veía a Naruto. Por ellos no destruyó Konoha. Pues ahora los Inuzuka dirigen la aldea y espera que la lleven a un mejor futuro. Y él se encargará de que una persona de buen corazón diriga a la aldea. Por Tsume, la mujer que lo cuida desde niño. Por Ana Teuchi y Aiyame que le demostraron que existen personas buenas por sus padres que dieron sus vidas por él y la aldea. Y por su abuelo Yruzen que murió por ella no iba a dejar que sus sacrificios sean en vano. Por ustedes velaré por la aldea. Y el día en que se hunda en la oscuridad será destruida lo juro por mi título de dios de la destrucción. Dijo Naruto con seriedad. Ya llegamos se anuncio Margarita con sus tres hijas. Bienvenidas chicas dijo Naruto con alegría al ver a su familia. Al salir violas vio juntas y por lo visto traían ramen. Vamos a comer cariño dijo Margarita. Gracias por la comida amor y niñas lávense las manos antes de comer dijo Naruto. Las chicas se sintieron y fueron a lavarse. Como me gustan estos momentos. Pensó el dios con alegría. Ya era el día de la pelea. Naruto caminaba con tranquilidad con su familia. Sarara por otra parte se sintía horrible. Sus padres la quieren de vuelta. Sakura porque ahora si sintió el arrepentimiento. Y su padre por su orgullo de clan. Ya hermanita no te preocupes ahora somos tu familia. Dijo Artemisa abrazando a Sarara. Si después de todo familia es familia. Dijo Atena acariciando el cabello de Sarara. Esas son mis niñas. Dijo Naruto con orgullo por su familia. Si siguen nuestra regla al pie de la letra. Y sobre todo ustedes dos. Dijo Margarita señalando a Atena y Sarara. ¿Ey yo qué? Preguntó indignada Artemisa. Tú arrastras a tus hermanas. A tus travesuras. Y ellas no dejan que recibas el castigo. Artemisa se sentía avergonzada. Porque era de dar primero con su gemela. Y ahora con Sarara. Los demás de la familia se rieron por la cara roja. Al llegar al estadio vieron a toda la aldea adentro. Ya que Sasuke se regoleó de que mataría a un dios. Vale entonces podría ser un dios. No. No se chino podría ser un dios. 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 Cabe decir que después de que la ADP. Pero me parece un espíritu negro. De que son mitad dios y mitad ángel. Muchos jóvenes las querían para ganar más poder. Hasta con Sarada que supieron su adopción por parte de la herida. Naruto camino al centro del estadio mientras esprueba a Sasuke. Pues dedujo que haría una entrada parecida a los exámenes Chunin. En eso apareció Sasuke desde lo alto del estadio. Con el sol a su espalda y su sharingan dándole un toque sombrío. Los aldeanos al verlo festejaron esa entrada. Pues les pareció muy genial ver a su adorado Uchiha. Bien como se acordó en este combate. Será Sasuke Uchiha contra Naruto Uzumaki. Y el combate se detendrá hasta que uno de los dos muera o se rinda. Dijo Tsume y Muzuka. 5 Okage. Estás preparado para perder estúpido. Dijo Sasuke con arrogancia. Vaya yo creí que tu arrogancia había bajado un poco. Pero aumento mucho. Dijo Naruto con burla. Contra ti el último de la academia. El peso muerto el don. Nadie no hará falta usar mis mejores técnicas. Fue interrumpido por un golpe en el rostro. Ya cállate tu voz me da dolor de cabeza. Dijo con pereza. Sasuke se levantó rápido. Yriega se lanzó al ataque conectando cada golpe que daba lo cual lo hizo sonreír. Y usando toda su fuerza conectó un golpe en el rostro de Naruto. MMMM eso es todo. Preguntó el rubio que no sentía dolor. Como es posible dijo Sasuke con asombro. Vaya eres estúpido recuerda que soy un dios. Dijo el Uzumaki. Estilo de fuego. Gran bola de fuego dijo Sasuke. La bola de fuego pegó en Naruto pero no le hizo nada. Jejeje esta tibia tubolita seguía burlándose el rubio. Maldito devuélveme a mi hija. Grito Sasuke. Muchos de los aldeanos sabían lo que Sasuke le hizo a su hija pero muchos otros no porque el Uchiha ordenó no decir nada a nadie. Y como los aldeanos eran unos ador Uchiha le obedecieron. Uzumaki ladrón. Gritaron muchos que no sabían nada. Secuestrador. Gritaron otros. En el palco Sarada vio lo que provocó su antiguo padre pero se tranquilizó pues Margarita puso su mano en su hombro dándole a entender que todo saldría bien. En el campo de pelea Naruto escuchaba los gritos de la gente pero le importaba menos que un grano de tierra. Jejeje vamos a ver primero tratas mal a tu hija no la entrenaste tuviste favoritismo con tu hijo varón la abandonaste la desterraste y ahora que tu hijo se fue preso quieres a tu hija para poder retomar el honor del clan bueno tu hija no mi hija dijo Naruto recalcando a lo último. Al escuchar esto los aldeanos se sintieron avergonzados porque insultaron a un hombre que adoptó y cuida a una niña que fue abandonada por sus padres. Además me preguntó por qué no la entrenaste esa niña tiene talento para el combate estrategia medicina y mucho más si sigue así pronto el dios de todo le dará su propio título de diosa dijo el rubio orgulloso de su tercera hija. Esto fue como un balda de agua a Sasuke si hubiera sabido que su hija era un genio mayor que su hijo la hubiera entrenado para darle más gloria al clan y sakura al escuchar esto también le dolió su pecho pues hizo lo que sus padres le hicieron y resulta que su hija que es más poderosa y solo que ahora ella no podía recuperar a su hija pues le guste o no ella estaba consciente en cada mala palabra dicha a su hija. Ella es solo un estorbo la quiero recuperar para comprometerla con el hijo del feudal a cambio de más poder admitió en un arranque de furia. Vaya, vaya con que por eso la quieres de vuelta pues te lo diré bien claro no te llevarás a mi hija a ningún lado dijo el dios desapareciendo. Y reapareció a un lado de Luchia para darle un golpe en la cabeza mandolo a volar y con rapidez apareció al frente de Luchia dándole otro golpe que lo mando a otra dirección al estilo de Lee con Gaara. Estilo de viento. Bala de aire dijo el uzumaki disparándola a Luchia. La técnica la recibió de lleno Sasuke por el golpe lo mando al cielo para después caer en picada al suelo cayó dejando un cráter de 10 mts de ancho. Naruto se le acercó haciendo varias poses de manos. Sello divino. Prisión celestial dijo el rubio colocando el sello en el hombro de Sasuke. Otro sello ojal ojal o rompere como el anterior dijo débil el Luchia. Jajaja eres tonto estás muriendo este sello no es para esta vida sino para que el dios de la muerte te mande al peor lugar de su reino dijo el uzumaki. Eres pura hablada estúpido no moriré hoy dijo Sasuke. En realidad si solo que mi sello no permite a tu cuerpo curarse y alarga tu agonía. Y para tu información el sello que te había puesto Margarita tenía tiempo límite dijo el dios. Mal maldito dijo Sasuke con mucho dolor si como estás muriendo eso me declara el ganador así que es un favor a muerte ya dijo el uzumaki para después pisar su cabeza con fuerza partiéndola en pedazos. Ay que asco tengo sangre en el zapato dijo Naruto. Ganador uzumaki Naruto dios de la destrucción dijo la 5KG. Bien con todo esto cumplido me iré a mi planeta dijo Naruto. En eso apareció Margarita y sus 3 hijas con todas sus cosas en sellos de almacenamiento. Bueno Konoha espero que cambien ya que todo lo malo los abre ya su tiempo destruirá la aldea junto a todo el planeta dijo el uzumaki para desaparecer con su familia. Ya he dejado mi pasado y veré mi futuro pensó el dios de la destrucción. Ya han pasado 6 meses de la salida de Konoha donde Naruto hizo su juramento a las memorias de sus padre, abuelo y las personas que lo cuidaron cuando más necesito. Que destruiría el planeta cuando el mal vuelva y también de la humillación a su ex compañero. Y ahora estaba viendo a sus 2 hijas ser nombradas diosas por Ceno Sama, Kami y Shinigami. Una ceremonia donde los 3 dioses primordiales les entregaban y daban el consentimiento de sus deberes. Atena nosotros los dioses primordiales te damos la bendición de crear planetas según la voluntad tuya y de Kami dios de la vida y guardiana del conocimiento dijo el dios de todo junto a los otros 2 dioses supremos. Así Atena se arrodilló para recibir sus nuevos dones por parte de las 3 deidades y tal como pasó con su padre su apariencia cambió su ropa cambio a la armadura del dios de la creación de mundos. De ahora en adelante eres Atena diosa de los planetas dijeron las 3 deidades primordiales. Al terminar regresó a su lugar junto a su familia la cual solo podía sentir orgullo hacia la pelea. Sí, en particular. Artemisa, nosotros los dioses primordiales te damos la bendición de la creación de los astros para que ilumines los planetas y des calor a la vida y serás guardiana de la caza. Aunque si fuera muerte que tendría que haber movido la caza, todo ser vivo ya sea a su vida o a su muerte dijo el dios de todo. Y al igual como su gemela se arrodilló para recibir los dones de las 3 deidades, su ropa también cambió a la armadura de diosa de constelaciones. Les dijeron las 3 deidades así se levantó y junto a su hermana fueron nombradas diosas las dos de ahora en adelante tenían un deber que cumplir. Los demás dioses ahora veían a las nuevas diosas con gran respeto, cada universo tenía sus dioses de la creación, pero el universo 12 por milenios no y ahora eran menos las cargas del dios de la vida. Y ahora ven aquí Sarada dijo Shinigami sorprendiendo a todos, en especial a la hija adoptiva del dios rubio, no sabían por qué la llamaron. Si si díganme en qué les puedo servir dijo Sarada con gran respeto a las grandes deidades. Pequeña en el poco tiempo que has estado en medio de nosotros hemos visto en ti a una guardiana y hemos visto tu corazón, eres un ser muy interesante al igual que padre Naruto tienes un alma pura aún después de tu pasado doloroso dijo Kami con sinceridad. Sarada se sintió feliz, era reconocida delante de los mismos dioses y su sueño era poder ser reconocida por ser ella misma y ayudar a quien lo necesite. Por eso hoy delante de todos los dioses, delante de tus padres y delante de tus hermanas, queremos preguntarte ¿aceptas ser la guardiana del tiempo? Dijo Zeno-sama desde su trono. Esto sorprendió a todos ya que en sí en cada universo hay un guardián del tiempo para evitar que alguien juegue con él y llegue a crear una destrucción en cualquiera de ellos. Y ahora los mismos dioses le han dado esa responsabilidad a una chica que solo ha pasado seis meses entre dioses. Pero yo no sabría qué hacer ni siquiera he aprendido lo necesario para estar entre ustedes dijo Sarada agachando su cabeza. Niña en primera no te dejaremos sola en esta tarea y en segunda no es necesario saber mucho sobre dioses. Tu padre llegó aquí sin saber nada pero se ha convertido en un gran dios así que decides. Preguntó Shinigami. Yo acepto dijo Sarada con decisión. Si ellos confían en ella no los iba a decepcionar ni a ellos ni a su familia. Entonces ven delante de nosotros y arrodillate dijo Kami. Y así lo hizo delante de todos los dioses. Se arrodilló así como lo hicieron las gemelas. Sarada, nosotros los dioses primordiales te dañamos nuestra traducción. Como diosa y guardiana del tiempo, tú deberes proteger la línea del tiempo del universo. Y harás saber cuándo un mundo ha llegado a su fin. No, 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 no. No, 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 no. Se le distinguieron los mechones verdes y su ropa cambió a la armadura de diosa del tiempo. De ahora en adelante de Sarada, diosa y guardiana del tiempo dijeron las tres grandes deidades. Mientras en Konoha, en los seis meses han pasado desde la pelea del Uchiha contra el dios Naruto. Ahora solo quedaba un Uchiha con vida libre de la aldea. Esta era Itachi, tal vez salvo a la aldea, pero no salvo a su hermano. Y ahora sería seguir adelante con su vida. Y ahora la aldea sabía de la amenaza del dios de la destrucción. No, famofobia para la Blingons, no tenemos famofobia. Como lo hizo el Uchiha, ahora cambiarían para bien si no querían ser destruidos. Sakura vio que todo lo que le hizo a Sarada fue su mayor error. Y ahora solo llegaba el apellido Uchiha con vergüenza. Ya no tenía casa, todo lo referente al clan conocido por la aldea fue para ayudar a la aldea. La venta de las casas fue gran ayuda en su economía. Sus técnicas fueron a la academia, sus fondos al hospital, pero sus mayores técnicas nunca aparecieron. Prisión de Konoha. Fugaku al ser ya un shinobi fue tratado como un adulto al igual que Shikada y ambos fueron sentenciados a pasar 60 años por agresión a un shinobi de la aldea Pero no solo por eso sino que se descubrió que ellos eran unos abusivos con los estudiantes de academia y en más de una ocasión robaron técnicas de varios clanes los cuales al descubrir eso pidieron ejecución Pero decidieron solo encerrarlos por 60 años sin derecho a nada aun que punto el primer día de los chicos Hola Shwag, bien chicos bienvenidos a su nuevo hogar el bloque B de máxima seguridad dijo el guardia de seguridad Vale, 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 hay chicos nuevos Me habló Gritó un preso desde su celda y comenzaron los gritos de los demás internos Esto atrajo el miedo a los dos jóvenes ya que les sellaron su chakra oficial porque los están aquí Gritó un preso El guardia sonrió con malicia a él no le gustaba el clan Uchiha por su arrogancia El golpeó a su hermana y robó a los clanes y el intentó abusar la láchica mientras estaba inconsciente dijo el guardia señalando Esos chicos son malos esta noche les toca castigo que dicen muchachos Gritó un preso lo cual lo siguió punto un grito de guerra de parte de los demás internos Fin flashback Y solo digamos que los dos jóvenes quedaron traumados desde ese día Volviendo con Naruto y su familia Estaba toda la familia reunida en el planeta de Naruto donde él veía a sus tres hijas convertidas en tres grandes mujeres Mayor tesoro, junto a su esposa y solo esperaba que esta paz durara mucho Pues sabía que algún día volvería el mal en cualquier parte Pero por ahora disfrutaría de lo que se ganó con esfuerzo Fin ¡Gracias!